¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Andino en las noticias, así arrancamos el lunes. Atención, observen ustedes, volvieron las mecheras, así roban. Esta es una empresa de electrodomésticos que además vende celulares y la verdad que generó un verdadero descaladro por todo lo que se robaron. Se las ve actuar, en principio son dos, y nos dicen que es tanta la cantidad de celulares que se roban, de esta manera, que todavía están haciendo el inventario de lo que falta. Claro, te arruinan y actúan muy de manera profesional. Lo tenemos a Jorge, que es el dueño del negocio, desde Misiones. Jorge, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Ahora un poquito mejor, ya después del susto, después del estrés, después de la bronca que uno pasa cuando te roban así el sacrificio de todos los días. Pero bueno, recuperándonos de lo que fue ese difícil momento. A ver, Jorge, hablemos porque quedó todo grabado. ¿Cuántas personas eran? ¿Cuántas mecheras son las que están ahí adentro? Y, en realidad, armas, modus operandi bien complejos. Son cuatro las personas. Un chofer, una persona que cae en la puerta cuidando por si hay algún conflicto interno con las mecheras, con las ladronas. Y tres personas que entran al local, en realidad son cinco. Y una de las ladronas me compró un producto, un juego de copa, algo sencillo como para disimular un poco. Y las otras dos empezaron a llevar a cabo su macabro robo. Ahora, mientras a usted lo distraían haciendo que compraba algo, que no sé si terminó comprándolo, dice macabro robo por la cantidad de cosas que se llevaron, que me dijeron que casi lo dejan en la ruina, sobre todo celulares. ¿Es esto cierto? Sí, 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 sí. Y no me pasó solo a mí, sino que ese grupo de ladrones actúa en toda la provincia. Después que me pasó esto, nos pusimos a investigar con el oficial Marlos, que es el jefe de la regional de San Vicente, que le tengo que agradecer por su predisposición y por su excelente trabajo. Y también al amigo Luis Benítez, que es una persona que siempre está luchando por la justicia acá en la provincia de Misiones. Pero nos enteramos muchas cosas, que como el Código Civil es tan blando en ese aspecto, hay agrupaciones de chorros que se dedican a robar, y bueno, lamentablemente entran por una puerta. Porque saben que no hay castigo, ahí está, lo de siempre. No hay castigo, no hay castigo, y ahora, como nosotros los del interior, y me incluyo, tenemos cierta inocencia en eso, se dieron cuenta que somos presas fáciles. Y acá en mi pueblo se calcula que ese mismo día habrán robado por un total de 5 o 6 millones de pesos. Ah, un montón de plata, o sea que distintos comercios. Ahora, a usted, ¿se sabe ya hicieron la lista de todo lo que le robaron? ¿Y en plata cuánto equivale? Y en plata a mí me habrán robado un millón de pesos, más o menos, porque no roban mucho, entran, roban y se van. Y a un amigo mío, a un amigo mío, un amigo mío se dio cuenta que estaban robando, entonces los hombres que estaban afuera custodiando, entraron y le pegaron encima a un comerciante amigo mío. Porque es un, como digo, un macabro robo, porque es una asociación ilícita, no son solo las mecheritas las que andan. No, 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 ahora son de Misiones, Jorge, porque usted me dice, nosotros los del interior somos más inocentes. ¿Es gente de Misiones o gente que llegó de otro lado para robar, de otras provincias? Eso todavía no se sabe, sé que esas personas están instaladas en la ciudad de Posadas, que es la capital de Misiones, ahí está instalado el grupo, es un grupo que sale a delinquir por el interior, porque en Posadas ya todos le conocen. Pero los productos que roban los llevan a vender a Posadas, eso ya sabemos hasta en dónde venden y todo lo demás. Y eso también yo creo que tendría que cambiar el código civil, porque yo creo que el delito de una persona que recibe esa mercadería, un comerciante, un civil, que recibe una mercadería robada, también tendría que ser caratulado como delincuente, como ladrón, porque si no pueden vender, sería inútil robar. Entonces, yo creo que eso tendría que cambiar nuestro código civil, porque lo que necesitamos los comerciantes es únicamente seguridad, otras cosas no. Seguro. Después el día, trabajamos todos los días y es tan triste cuando te vienen a robar. Nos imaginamos, porque lo dejan en la ruina, un millón de pesos, ¿tenía la mercadería asegurada? No. Para colmo. O sea que lo va a tener que reponer usted en su bolsillo. Sí, lamentablemente sí. Bueno, Jorge, esperemos que las puedan detener, algo hay que hacer. Porque esta gente roba rápidamente, reduce la mercadería, no quedan pruebas, después van a robar a otro lado, están por toda la provincia y arruinan a muchos comerciantes honestos como ustedes. Esperemos que haya buenas noticias en los próximos días. O sea, o que recuperen la mercadería o que le den el dinero por todo esto, ¿no? Pero ahora una reflexión entre nosotros dos y todo tu público. Sí. ¿De qué sirve que la detengan? Un día. Sí, no, tienes razón. Y después salen. Aunque sea recuperar la mercadería, Jorge. Esperemos que esto ocurra, porque la verdad que estamos cansados. Esto se ve acá, en Buenos Aires, en Misiones, en muchos lugares. Las mecheras ahora son bandas organizadas que arruinan locales, porque en cuestión de segundos o en un minuto se llevan un montón de mercadería mientras distraen a la persona que está atendiendo. Así que, bueno, Jorge, gracias por su atención. Gracias por llamar. Adiós, hasta luego. Son las 9.37 en todo el país. Atención, hay otra noticia de último momento y que tiene que ver otra vez con la inseguridad. Esto es violento, ¿eh? Ocurrió en calle 102 y 15 en Berazategui. Van a ver ustedes cómo una persona va a pedir por favor para que no lo golpeen. Son cuatro delincuentes, cuatro delincuentes que están armados. Y lo van a golpear brutalmente a esta persona para llevarse su auto y además todos los objetos de valor. Al grito de dame todo o te mato va a empezar en segundos nada más una verdadera pesadilla. Otra vez en Berazategui, una zona caliente de la inseguridad. Ahí está. Ahí empieza el calvario de este hombre. Los cuatro están armados. Escuchen. Terrible porque uno no sabe si lo van a matar. En este caso fue en cuestión de segundos. Pero cuando el hombre ya se ve encerrado, este que está por ingresar al domicilio, y los ve venir, no sabe si ahí se termina su vida. Ahora lo van a ver una vez más. Le van a abrir y en ese momento es atacado. Cuatro delincuentes, cuatro chorros armados hasta los dientes. Ahí está. Le sacan todo. Pero más allá de eso, le van a dar una golpiza. Ahí está. Impresionante, ¿no? Y hay otro auto al que ingresan y rápidamente se van. Reiteramos, esto pasó en Berazategui en horas de la noche, como pueden observar. Una típica maniobra de los delincuentes cuando una persona está por ingresar. Se salvó de que no ingresaran al domicilio particular. Evidentemente ese no era el objetivo. Sino robar las pertenencias y el vehículo a este joven. Ahí está. Una vez más va a ingresar, los ve venir. Y el susto que se lleva, como le ha pasado ya a miles y miles de argentinos, desde hace ya muchos años, en el contexto de la inseguridad que se vive. Le pegan igual, a pesar de que les da todo y no se resiste. Igual le pegan y la desesperación. Porque en ese momento la vida, tu vida, porque esto nos ha pasado a muchos, está en mano de los delincuentes que, si quieren, le pueden aplicar la pena de muerte. Es impresionante. Y esto está pasando ahora. Hay paro de fleteros. Y está Paula Wilberger, trabajando en el puerto de Buenos Aires, por las consecuencias y los problemas que esto acarrea. Paula, contanos, por favor, de qué se trata. Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Guillermo. El puerto está paralizado porque, justamente, los camiones no salen y no llegan con las cargas. Hablamos, vos decías, sindicato único de fleteros que representa a los propietarios de los camiones. Y hablamos de carga terrestre, transporte terrestre. Hablamos de cereales, de fertilizantes y ramos generales como gaseosas, lácteos, mercadería que recorre las rutas de todo el país para llegar a destino. Y también, por supuesto, otra cosa paralizada, todo el correo, toda la correspondencia del correo argentino que llega también a todo el país. ¿Cuál es el reclamo? Y vamos a decir que por ahora es por tiempo indeterminado. Que las tarifas que reciban puedan solventar los gastos operativos y también que les deje margen, que les deje rentabilidad. Y hasta que no haya una solución, esto no va a cambiar así la situación. Cientos de camiones aquí en la Terminal 4, pero también la protesta que se ha trasladado al correo. Y por supuesto, otros puertos del país y otros lugares estratégicos como Rosario, Tres Arroyos, Junín, por justamente la actividad fuerte del campo con el traslado de cereales. A ver, Paula Lucio, te quiero hacer una pregunta. Paula, te apunto más que nada. Vos decías tiempo indeterminado. Hasta hace un rato era 24 horas durante el día de hoy. Tenemos que seguir esa información de cerca porque la verdad que si es por tiempo indeterminado se complica. Y por supuesto abarca, por ejemplo, vos decías cosas bien cotidianas, ¿no? El correo, el transporte de mercadería, mudanzas. Digo, si vos te ibas a mudar hoy, ya está. Tachá la doble, con suerte. Exacto, exacto. Te mudas mañana. Pero sigamos especialmente si va a ser hoy o si va a durar un tiempo más este paro. Mirá, nosotros también llegamos con esa información, pero lo que obtuvimos de acá es que hasta que no tengan una respuesta para sentarse a hablar, para sentarse a negociar, no van a deponer la medida. Con lo que esto implica, vos hablabas de, por ejemplo, localidades del interior que dependen exclusivamente del transporte terrestre para la ropa, el alimento y muchos insumos que llegan en estos transportes de carga. Pero también, bueno, toda la pérdida diaria, ¿no? De la actividad aquí en el puerto, por ejemplo. Claro, a ver, los lugares donde va a haber manifestaciones, esta es la información que me está llegando, van a ser en los accesos a Rosario, a Junín, Tres Arroyos, los puertos de Bahía Blanca, Buenos Aires, Necochea, Quequén, Zárate, Lima y Campana. Pero vamos a decir, Paula, reiterar, las actividades que quedan frenadas a partir de este paro de fleteros, que seguramente son muchas. Lucho, también repasémosla, porque vos dijiste, el que se tenía que mudar hoy no va a poder hacerlo. Claro, porque, a ver, lo grueso es lo que dice Paula. Hay que recordar que todo aquello que concentra su producción en Capital y Gran Buenos Aires, desde alimentos, por ejemplo, hasta electrodomésticos, va al interior por flete. O sea, las fábricas llevan a los expresos, la mayoría, por ejemplo, ubicado en Parque Patricio, en Barracas, llevan a los expresos y los expresos de ahí envían a todo el país. Ahora, esto abarca también, por ejemplo, correo, mudanzas, alimentos, fletes, digo, fletes de... Mirá, cereal y fertilizantes. Claro, cereal y fertilizantes, con lo cual está parada en este momento la... Las lácteas, gaseosas. La exportación, el transporte de lácteos, el transporte de gaseosas, cargas generales. De alguna manera, yo te estoy hablando de las distintas ramas de actividad, de un sindicato único que no es muy conocido, porque la verdad que es un sindicato más de propietarios que de empleados, digo, camioneros son un sindicato de empleados, el de fleteos es un sindicato más de propietarios, de personas que tienen una camionetita, dos camionetitas, y que trabajan con esto, y si se extiende más de 24 horas, va a complicar logísticamente al país. Ahí estamos en Retiro, estamos en Puerto Madero. A ver, el criterio, Lucio, para entender, porque mucha gente está diciendo, ah, entonces hoy no voy a recibir el correo, no va a haber mudanza, no va a haber transporte de lácteos. Ellos hablan de competencia desleal. Sí, 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 porque lo que pasa es que en el tema flete hay mucho trabajo en blanco y mucho trabajo en negro, eso existe, digo... Te diría que sobre todo trabajo en negro, ¿no? Y hay mucho en negro, hay mucho de, no sé, alguien que se quedó sin trabajo, tiene una camioneta, y hace flete. Abre un local en la parte de adelante de la casa, y dice, hacemos flete. Te suma dos amigos y por ahí no factura en blanco, hay mucho trabajo en negro, y también lo que piden, de alguna manera, es salarios, tarifas y regulación de la competencia. A diferencia del sindicato de camioneros, que obviamente camioneros es larga distancia, camioneros tiene casi todo o casi todo regulado. Los salarios, los kilómetros, los plus o los extras que se pagan, y la verdad que el mercado de los fletes es un mercado muy desregulado, y esto a veces genera competencias leales. Bueno, reiteramos entonces, es importante que lo sepas, siendo las 9.46, que este paro de fleteros representa a los propietarios de vehículos que hacen muchísimas actividades que tienen que ver con tu vida cotidiana. Entre ellos, los que prestan servicios en cereal y fertilizantes, en el puerto, donde estamos trabajando, cargas generales, láctea, correo, gaseosas, expresos y mudanzas. Todos esos camiones que vos ves de manera permanente hoy están de paro y van a estar también en los principales accesos. Un ejemplo concreto, Guille, muchas de las cosas que uno compra en Capital en el más famoso, en Mercado Libre, vamos a decirlo, en el más famoso de los sitios de venta por Internet, muchas de las cosas que vos compras son, no sé, por ejemplo, calcarios que vienen de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, que ahí lo produce muy bien. No sé, yo he llegado a comprar casos, souvenirs de Bahía Blanca, para darte algunos casos. Muchas de las cosas que se venden ahí, que compramos lo que estamos en el Gran Centro de Consumo, que es Capital Federal y Gran Buenos Aires, vienen del interior de la provincia, del interior del país. Bueno, si esperabas algo para hoy, probablemente tenga una demora y vaya entre mañana y pasado. Bueno, a ver, Lucio, digamos que esto conecta con las rutas más importantes. ¿Quieren ver cómo esto se vive allí en el acceso a Rosario, este paro de fleteros? Vean estas imágenes, por favor, vamos. Está del peaje del lago hasta la entrada de Rosario. Está la cola de camiones, viniendo del lago de Buenos Aires. Bueno, ahí tenés este recorrido que estamos haciendo, en donde... Dígame qué lugar es exactamente. Peaje General Los Lagos, antes de entrar a Rosario. Peaje General Los Lagos, antes del ingreso a Rosario. Ahí tenés otro punto de referencia, donde se nota este paro. Reiteramos, el transporte de cargas está en emergencia. Esto dijo el secretario general del gremio, que se llama Mario Pereira. Dijo que nuestro sindicato, como que lo iban avisando, viene planteando desde hace meses que el transporte de cargas terrestres está en emergencia. Entre otros temas, y aquí te contamos el por qué están hoy de paro. Por la baja de tarifas que se negocian y por la ausencia de control estatal para regular lo que ellos denominan la competencia desleal. Leo Godoy está trabajando en retiro. Mucha movilización, además, Guille, por este tema. Leo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Guille? Buenos días. Bueno, aquí, como ves, está llevando adelante esta protesta del Sindicato Único de Fleteros, que, bueno, están trabajando, muchos de ellos, obviamente, trabajan con todo lo que tiene que ver con el reparto de lo que llega aquí al correo central. Bueno, básicamente, lo que están pidiendo, movilizándose, fíjate que aquí están todos sus vehículos, han tenido un gran protagonismo durante toda la pandemia. Y, bueno, ahora lo que piden, obviamente, es algunas cuestiones que quedaron a partir de lo que sucedió en la pandemia, que tienen que ver con autorizaciones que se le dio a gente para repartir mercadería y que ellos consideran que es una competencia desleal. Mirá, acá tengo a uno de los referentes que nos va a poder explicar con mayor claridad de qué se trata lo que ellos están pidiendo y reclamando y, obviamente, la actualización de las tarifas y todo lo que tiene que ver con el dinero que hoy es tan complicado en la economía de los argentinos. Leo, soy Lucio. ¿Cómo estás? Buen día, Leo. Fernando Curbelo, secretario de Junto del Sindicato de Fleteros. Sí, sí, Lucio. No, no, preguntale si la sensación que tiene es que esto se resuelve en el día de hoy porque veo ahí las camionetas listas para salir o si definitivamente creen que hoy no se va a resolver y recién mañana se restablece el servicio. Dale, bien. Bueno, repetime tu nombre y... Bueno, justo lo damos. Fernando Curbelo, secretario de Junto del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina. Fernando, bueno, ¿cómo es primero la razón del reclamo y por qué están reunidos? Mirá, la razón principal del reclamo es visibilizar la problemática de que tiene el transporte terrestre de carga en toda la República Argentina. ¿Y qué está pasando? Y según la rama se van dando circunstancias particulares de cada rama. Por ejemplo, acá nos encontramos en el correo oficial donde nosotros estamos pidiendo que NACOM vuelva atrás con unos permisos que dio durante la pandemia que no hicieron más que tirar abajo nuestra tarifa, nuestro trabajo, ya que nosotros debemos cumplir con un montón de requisitos para poder repartir paquetería a los hogares y hoy vos hacés un pedido por alguna aplicación y te lo llevan a una bicicleta. Eso lleva a una competencia desleal que a nosotros como gremios nos hace muy difícil pegar tarifas porque no podemos competir con esas clases de transporte, que no es transporte, ¿no? Y en el caso de las tarifas, ¿cómo están? ¿Están acordes o están muy retrasadas? No, venimos con ciertas demoras respecto... por esta situación que te describí antes, pero bueno, en correo más o menos la venimos llevando. Lo que sí, en lo que tiene que ver con el cereal, la situación es nefasta, están trabajando el 50% de lo que tendrán que cobrar. Estamos exigiendo al Ministro de Transporte ser parte de la Mesa Asesora de Cargas. La Mesa Asesora de Cargas está compuesta por las cámaras empresariales de transporte, los dadores de carga, que son las grandes cerealeras, y el Ministerio de Transporte. Ahí pactan una tarifa orientativa para el transporte del cereal, por ejemplo, que no está cumpliendo porque nadie la controla. Entonces queremos que se cumpla la ley que nos dice que tienen que estar en esa mesa los gremios representativos del sector. Y me decía Lucio, un compañero, con respecto a la solución, ¿cómo la ves cercana? ¿Cómo van a seguir estas medidas? Mirá, nosotros vamos a seguir con la medida todo el tiempo que sea necesario. Entendemos que no es difícil solucionar este problema, porque nosotros lo que necesitamos son mesas de trabajo. Sabemos que las problemáticas son muchas, entendemos que no las vamos a poder solucionar con una medida de fuerza, porque el trabajo para hacer, o que nos queda para adelante, es muchísimo. Pero bueno, necesitamos una mesa de trabajo, una mesa de diálogo, con todas las partes intervinientes para poder dar fin a esta problemática. Y te hago esta última. ¿Cuánta gente agrupa el sindicato? ¿Cuántos hoy están llorando adelante? Yo hoy más o menos 6.000 personas. No sé, Guille, si quieren alguna pregunta más que les transmita. No, a ver, nosotros ya hemos dado a conocer la cantidad de actividades... ¿Vos querés charlar con él? Sí, la cantidad de actividades que se paran por esto, ¿no? Porque una cosa es el título de paro de fleteros, y otra es, en la vida cotidiana, ¿cuántas cosas dejan de llegar a tu casa? Claro. La actividad que se para a partir de esto, digo, es muy importante lo que está pasando allí, Leo. Y que te ve tener una solución rápida. A ver, ahí te está escuchando, Fernando. Fernando, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Te habla Guillermo Andino. A ver, mira de que esto se solucione prontamente, porque digo, la gente que está mirando el noticiero se da cuenta de que no hay mudanza, de que no va a llegar el correo. Pero, bueno, los lácteos, las gaseosas... O sea, la tarea que ustedes realizan es muy importante. Sí, sí, tal cual. Sabemos y por eso queremos que sea valorada como corresponde. Entendemos que sí, tenemos la esperanza de que así sea. Pero bueno, no depende de nosotros. Ahora la responsabilidad es de parte del Estado, que es el Ministerio de Transporte, en llamarnos a esa mesa tan preciada para nosotros, que para poder encuadrar bien lo que es el transporte, ¿no? Fernando, ¿y están en diálogo ya con el Ministerio? No aún. No, no, no aún. Ajá. Así que estamos en la espera. Primero nos dijeron 24 horas y después, si no acceden a este diálogo es por tiempo indeterminado. ¿Esto lo podés ratificar? No, no. El paro fue siempre por tiempo indeterminado. Ajá. Hubo algunas versiones que eran por 24 horas, pero nosotros estamos dispuestos a estar en la calle todo el tiempo que sea necesario. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu testimonio. Digo, para que la gente se entere de lo que está pasando allí y cómo cambia el día, con cuestiones que tenían que ver con actividades propias, con el hecho, reitero, de una mudanza o de lo que sea. Hoy no va a haber flete. No sé, esta mercadería no va a andar dando vueltas por la ciudad. Y le pregunto si sigue escuchando el secretario de Junto. Sí, sí, se está escuchando. ¿No está el temor de que al estar ustedes de paro por tiempo indeterminado crezcan justamente estas competencias desleales y que trabajen más hoy, mañana y lo que dure el paro? No, no, porque entendemos que esta lucha es necesaria para terminar con eso. Bien. Si no, no tendríamos que quedar cada uno en nuestra casa mirando cómo nos pasa la vida, digamos. Necesitamos darle respuesta a nuestros representados, que son los que están sufriendo todo este daño que le están haciendo al transporte hace muchísimos años. Fernando, dame un ejemplo de lo que ustedes denominan competencia desleal. Mira, te la dije hace un ratito. Yo, para poder entregar un paquete en un domicilio, necesito cumplir con todos los requisitos impositivos y lo que marca la Ley Nacional del Transporte para poder llevarlo. Vos hoy pedís cualquier cosa por alguna aplicación y te lo llevan en una bicicleta. Más claro que eso, imposible. Entendemos. Muchas gracias, Fernando. Gracias, Leo. Nos quedamos trabajando allí, ¿eh? Porque este es uno de los temas del día. Hasta luego. La noticia es de último momento. Quizá recuerden el caso que tuvo como protagonista, lamentablemente, al periodista Eugenio Beppo, en el año 2019 pasaba esto. Atropelló y mató a un agente de tránsito, hiere a otro en el mismo accidente. Esto ocurrió en Palermo. El tema es que fue escarcelado en las últimas horas, luego de que la justicia le otorgara el beneficio de la libertad condicional, bajo caución juratoria. A ver, en primera instancia le había recibido una pena de nueve años y tres meses, al considerar que se había tratado un homicidio culposo y no con doble eventual. Después rebajaron su condena cinco años y diez meses y ahora recupera la libertad condicional, después de este accidente que recordamos, lo vimos, ¿no? Tomado por las cámaras de la ciudad. Tras tres años, siete meses y trece días de encierro. Ahí tienen, ¿eh? ¿Cómo fue el accidente? Diego Espigian es el abogado de Eugenio Beppo. ¿Nos está escuchando, Diego? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, sí. Buen día. A ver, podemos recordar estas imágenes y cómo fue el accidente por lo cual Beppo va a la cárcel y lo condena. Sí. Sí, mirá, él venía circulando por la avenida que era Canal 7, ATC, y en este contexto se produce el incidente de tránsito que genera la muerte de la señora Choque y la lesión de Ciriliano. Bueno, en un primer momento el juzgado de instrucción caratuló como homicidio por dolo eventual, el tribunal oral 14 condenó por dolo eventual, más allá de las objeciones que habíamos presentado como defensa, no conforme con el resultado, y debo aclarar también que el propio fiscal había pedido que se mute la calificación a la de homicidio culposo por conducción temeraria, se presentó recursos pertinentes, fuimos a la Cámara de Casación, y la Cámara de Casación entendió que estábamos frente a un homicidio culposo y por eso bajó la pena a la petición de la autoridad principal en su momento de 5 años y 10 meses. Ahora, doctor, para refrescar el caso, usted habla de conducción temeraria, o sea, alta velocidad. ¿Beppo en su momento se hizo cargo de esto? Sí, entiendo que la expresión se hizo cargo es amplia, pero él en el momento del juicio pidió las disculpas pertinentes y dio las explicaciones que entendía que correspondían a la situación por la cual estaba atravesando. ¿Cuál es el doctor? ¿Lo puede recordar? Bueno, lo que dijo claramente fue que no pudo dominar el auto, que intentó frenar y que se ve específicamente en las cámaras, el encendido de las luces de stop del rodado, que por supuesto un vehículo taxi que venía circulando por el primer carril de la avenida también cambia de carril intempestivamente y que eso hizo que pierda el dominio de su vehículo. Por supuesto que es reprochable la velocidad a la cual venía circulando y ahí está la conducción temeraria. ¿Era habitual que él condujera a velocidad? Mirá, yo solo te puedo contestar desde lo que sé de este expediente y por lo poco que pude averiguar, no. No era una persona que solía conducir a velocidades altas, ni siquiera tenía infracciones de tránsito que se pudieron enrostrar como antecedente de eso. Sí, ahora doctor, repasemos. La primera condena, ¿cuánto fue? Que después la bajaron. Nueve años y seis meses. ¿Y la bajaron a...? Cinco años y diez meses, casi el máximo de la figura. Claro. ¿Y cuál fue el criterio para concederle la libertad condicional? El criterio para concederle la libertad condicional tiene que ver ya con cuestiones de ejecución de una pena. Más allá que él continúa como procesado y no como condenado, la ley establece ciertos requisitos para los procesados. En este caso, tener buen comportamiento, no tener sanciones, no tener partes internas en la unidad. Y otro de los elementos que se tuvieron absolutamente en cuenta es que la pena tiene un sentido, que es un sentido resocializador. Ese sentido quedó expresado con la voluntad de Bepo de durante todo el transcurso de su detención estudiar. Con eso mejorar su calidad como ciudadano. Entonces hizo cursos, diplomaturas, tecnicaturas, que le permitieron adelantar la posibilidad de pedir la libertad condicional, tres meses y siete días. Que era lo que precisaba como para cumplir el requisito temporal para poder solicitarlo. O sea, le aplicaron lo que se llama la ley de estímulo educativo. Exactamente, exactamente. Ajá. Ahora, Bepo no puede manejar, ¿no? Creo que hay un periodo de tiempo por el cual no va a poder manejar un vehículo. ¿Cuánto tiempo es, doctor? Diez años. Hay una inhabilitación para la conducción de vehículos por el término de diez años. Que, por supuesto, empieza a contar desde el momento del hecho, ¿no? Esa inhabilitación. Usted sabe, doctor, que del otro lado, los familiares de la efectivo choque, bueno, de quien resultó víctima fatal y heridos, no están de acuerdo con esto. Yo entiendo. Entiendo la posición de la víctima, pero también entiendo que el derecho penal no es retributivo, no retribuce, sino que simplemente aplica una sanción ante una conducta disvaliosa. Lamentablemente, no hay manera de devolverle desde el derecho la vida ni de proteger los sentimientos. Deben estar pasando por un momento terrible. Pero eso no quita la posibilidad de que el justiciable ajuste la situación y su pena al caso concreto. ¿Se acercó Bepo a la familia de la asesinada? O sea, ¿tuvo un gesto para acercarse a ellos? Mirá, uno de los requisitos que establece la ley es que no debe tener contacto el imputado con los familiares de la víctima. Pero al momento del debate oral, sí le pidió perdón por lo ocurrido. Pero lo cierto es que el contacto personal no corresponde porque la ley lo vea. Recordemos que la gente Cintia Choque, que resulta víctima fatal, tenía 28 años y Santiago Siciliano, de 34, tuvo lesiones muy graves. ¿Esto es así, doctor? Exactamente. Ese fue el resultado de muerte y resultado de lesión, por lo cual se ventiló el debate oral. Usted sí habla, obviamente, ha hablado con Bepo. ¿Aprendió algo después de esto? ¿Sabe por qué le digo? Porque en la Argentina mueren 20 personas por día por accidentes de tránsito. Accidentes que se podrían evitar si uno no anduviese a velocidad por avenidas o por lugares que no está permitido. Yo creo que, indiscutiblemente, hay un antes y un después en la vida de Eugenio Bepo del hecho ocurrido. Yo creo que no es la misma persona la ex ante a la comisión del hecho y la de hoy. El hecho del encierro y el haber aprovechado todo este tiempo para reflexionar sobre lo ocurrido, hace que hoy Bepo sea una persona absolutamente distinta a la que podíamos conocer o hayan conocido a aquellas personas que lo frecuentaban antes de lo ocurrido. Sí. Cuando ocurrió esto, no lo recuerdo, ¿Bepo paró para auxiliar a la gente que había atropellado? No. Uno de los agravantes que se ponderó fue el hecho de la fuga, que está establecido por ley como un agravante que eleva el mínimo legal. ¿Y por qué lo hizo, doctor? ¿Lo explicó? Mirá, él lo que me explicó y lo que me referenció fue que él entró en un estado de shock que no le permitió actuar de una manera distinta a la que lo hizo. Por supuesto que desde lo moral es reprochable. Ahora, yo no sé qué haría estando en el lugar de él, pero concretamente si me preguntás a mí y lo que yo le digo a mis hijos es que si tiene un accidente se quede en el lugar. Pero en el momento del hecho a veces es entendible el shock y la situación de cada uno. Sí, digo, para cerrar esto, que no es inherente a su tarea, pero es informativo para que la gente sepa, esta resolución fue cuestionada por la familia de Cintia Choque, que es la víctima fatal, a través de un comunicado que dijo repudiamos este fallo, repudiamos el mensaje que se da a la sociedad, pero sobre todo nos duele en el alma que no haya justicia para Cintia y sus hijas, que los asesinos sean liberados y no sean juzgados como debe ser, que se sigan solapando asesinos viales sin intención o fue un accidente, entre otras excusas, que van encontrando con las leyes y modificaciones que siempre tienen algo a libre interpretación. Sabemos que los años que le den no nos devuelve a nuestra Cintia, esto ya es el colmo y la verdad que nos parece una burla, le decía. Del otro lado hay mucho enojo, pero esto ha sido una resolución de la justicia, que en definitiva favorece a Bepo, doctor. Sí, pero también es mi obligación referenciarte que si bien han cuestionado por este comunicado que vos has leído, lo cierto es que no han presentado recurso extraordinario, que es la vía judicial pertinente para cuestionar la resolución de la Cámara de Castación. La han consentido y ha quedado confirmado, por lo menos en lo que hace a la querella. Bueno, doctor, muchas gracias, muchas gracias por este contacto. Eugenio Bepo sigue realizando su actividad de periodista, sigue trabajando, ¿qué va a hacer? Mirá, salió el viernes de su estado de detención, así que estimo que se tomará un tiempo para empezar a replantearse cómo va a continuar su vida en libertad, ¿no? Cómo se va a readaptar al medio libre. Bueno, muchas gracias, gracias por este contacto, doctor, hasta luego. Por favor, que tengan buen día a todos. Gracias, buen día. A ver, Santiago Siciliano, es otro de los agentes que recibió lesiones gravísimas. Santiago, ¿nos está escuchando? Santiago. A ver, tenemos, si a través del teléfono, a ver ahí, háblanos, por favor. Ahora voy a tratar de conectarlo, porque, a ver, fíjate si lo podemos poner en altavoz, porque, ahí está, Santiago, ¿nos escuchás ahora? Hola, Guillermo. Ahí está. ¿Escuchaste la nota que hicimos con el abogado de Bepo? No, no, la verdad que no. Bueno, pero sí te enteraste de la noticia, de que lo escarcelaron, le dieron la posibilidad de libertad condicional. Sí, me comunicaron, me lo comunicaron el día viernes, desde el tribunal. Ajá. ¿Y qué reflexión te merece vos, que fuiste la otra víctima que salvó su vida de milagro? Mirá, a mí, yo a las vagas no me lo esperaba esto, no termino de entender por qué. Y bien, es obvio que no tengo las facultades como para opinar tanto en lo que responde al derecho penal, me parece que la reducción de condena y ya el cambio de carátula es una medida un tanto nefasta. No termino de entender cómo puede ser catalogado como homicidio culposo. Pará, acá lo tengo, lo estoy leyendo. Homicidio culposo. Homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Para mí era un homicidio simple con dolo. Con dolo eventual. O sea, que yendo a esa velocidad debió habersele representado la idea de que los podía atropellar a vos y a Cintia. Ustedes, ¿dónde estaban parados? ¿Qué actividad estaban realizando en el momento en que son arrollados? Control de documentación estábamos haciendo. Estábamos en el segundo carril de la avenida Figueroa del Corte. ¿Y ustedes lo ven venir a velocidad? Yo, te soy sincero, no recuerdo en el momento lo que vi en videos. Ajá. En el momento del accidente no recuerdo nada porque tuve una especie de shock por el accidente. Yo me acuerdo que me fui a mi casa y me levanté y estaba en el hospital. No recuerdo más nada. ¿Y sabías que tu compañía, que Cintia Choque había fallecido, que la habían atropellado? Me enteré cuando desperté, a los 15 días. A los 12 desperté. ¿A qué velocidad venía Bepo en aquel momento? Y según la pericia, determinaron que a 132 kilómetros por hora. 132 kilómetros por Figueroa del Corte con la onda verde es estar corriendo una picada casi, ¿no? Pero en medio de muchos autos. Casi el doble de lo permitido. El permitido ahí en ese tramo es de 70 kilómetros por hora. Ajá. Por eso no termino de entender cómo puede ser la carácter homicidio culposo. Y tampoco lo que entiendo es esta reducción de la condena por... Por la ley del estímulo educativo, por la cantidad de cursos y estudios que hizo. Ahí está. Sí, pero los estudios que hizo, mirá, son tecnicatura universitaria de administración, liquidación de impuestos, software de gestión contable, diseño gráfico de sistemas informáticos nivel 2. No entiendo cómo puede hacer recapacitar... O sea, a vos esto no te convence porque, recordemos, en este incidente, no vamos a decir accidente, incidente vial, tu compañera muere. Y vos, ¿qué lesiones tuviste? Bueno, yo tuve varias lesiones, tuve dos coágulos en cerebro, tuvieron que hacer una cirugía descompresiva, ahora tengo una placa en una parte del cráneo, no tengo hueso, fractura de pilón tibial, de la rodilla, la pelvis. Esas, las dos rodillas, el tobillo derecho, la cabeza, el ojo, la boca... ¿Perdiste la visión de un ojo? El ojo derecho perdí un 80% de la visión. Dios mío, ¿y la parte motriz está sencilla de ruedas o podés caminar por tus propios medios? Puedo caminar, pero, bueno, tengo el certificado de discapacidad porque no puedo caminar tanto, no puedo estar dando tiempo parado, no puedo hacer grandes esfuerzos, ni hablar actividades que requieran de impacto. O sea que esto te arruinó la vida, o sea, por eso noto tu voz, tu tono... No sé si arruinar, me cambió la realidad bastante. Muchas cosas. ¿Qué no podés hacer ahora, Santiago? Y en cuanto a lo deportivo, muy limitado. Caminatas, tampoco. No puedo, por ejemplo, jugar a la pelota con mi hijo. No puedo ir a correr si quiero, no puedo hacer esas cosas. No puedo estar parado mucho tiempo. No podría volver a ser agente de tránsito porque requiere estar parado muchas horas. Tengo que limitarme a tareas administrativas. O sea, en una oficina. Antes estabas en la calle, eras agente de tránsito, hacías este tipo de controles, hasta que apareció Bepo en tu vida. ¿Eso querés decir? Exacto. ¿Alguna vez Bepo se comunicó con vos, Santiago? No, eso también me llama la atención. Eso me llama la atención porque ni siquiera las disculpas. Pero bueno. Ahora está en libertad, condicional. Pero libertad al fin. ¿Qué tenés ganas de decirle? Me lo reservaría para cuando hable con él, si llego a hablar con él. ¿Pero te gustaría ir a buscarlo, ya que él no se comunicó con vos? No, no. Me parece que no me corresponde a mí. A él. Pero si no lo hizo hasta ahora, ¿qué te hace pensar de que te va a llamar? Después de haber matado a una persona en la calle, de haberte generado politraumatismo y todo lo que acabás de describir, que te cambiaron la vida y me impactó la frase de no puedo jugar la pelota con mi hijo, entre otras cosas que dijiste, Santiago. Sí. Sí. Bueno, la verdad que no sé qué le diría a él, si me llevo a comunicar con él. Pero mínimamente creo que unas disculpas, una muestra de arrepentimiento. Pero yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer él, ¿viste? En todo caso sería la justicia. Y la justicia creo que en este caso no actuó como era de esperarse. ¿Hay una causa civil, Santiago, por la cual ustedes esperan ser indemnizados? Sí. Sí, sí, pero hay una demanda civil y también en el marco de la justicia laboral. Ajá. O sea, el gobierno de la ciudad es quien me tiene que indemnizar a mí. ¿El gobierno de la ciudad? Sí. ¿Y por qué no Bepo? Bueno, eso son cuestiones que están estudiadas por mis abogados. Ajá. Y me reservo de decir otra cosa. A ver, mi pregunta es, ¿está encaminado esto? Porque vos hoy, a ver, tu tarea cambió, realizás tareas administrativas, tenés que ir a una oficina, no podés moverte como te movías antes, digo todo lo que vos describiste de tu vida a partir de este incidente. ¿Está encaminado para que vos puedas tener esta indemnización prontamente? No sé si prontamente, pero sí. Aquí está encaminado. Ajá. O sea, no te están poniendo obstáculos. ¿Por qué estabas realizando un trabajo allí? Exacto. Ajá. Y mirá, poner obstáculos, de alguna manera sí, porque desconocen su responsabilidad. ¿El gobierno de la ciudad decís que está desconociendo su responsabilidad? Exactamente, porque nosotros nos encontramos en la figura de monotributista. Ajá. Entonces, bueno. Exactamente la tarea que vos hacés, Santiago, y que hacía Cintia Choque, ¿cuál era? Controles de alcoholemia, documentación, reordenamiento del tránsito, entre otras. Ajá. Y en el caso específico de este accidente, que yo veo 132 kilómetros por hora, una locura. Es estar manejando un arma, es poder matar a alguien, como lamentablemente ocurrió. ¿Vos me decías que no tuvieron tiempo de correrse porque se les fue encima del auto por una maniobra? Claramente. Claramente. Y tampoco estaba... Claramente. No hubo ni tiempo de reacción a esta velocidad. Imaginate que ni lo ves venir. El control tampoco estaba señalizado correctamente. Estábamos nosotros, había dos conos. El móvil estaba atrás nuestro, sin las balizas. Todo bastante... O sea, a ver, para entender un poquito más. Bueno, desde luego, de quien manejaba, en el que terminó matando a una persona y generándote a vos golpes y politraumatismos. Y, estás diciendo, también del gobierno de la ciudad o de aquellos que debieron haber dispuesto un control... Sí, con una señalización que diera cuenta de que estaban allí, ¿eso querés decir? Y es un 50 y 50 la responsabilidad del hecho en cuestión. Ajá. Porque personas como Bepo hay un montón. Vos que sos periodista, debes estar más al tanto que yo de todos los accidentes viales que hay. Sí, sí, está claro. Pero, a ver, quiero ahondar un poquito más respecto de esto que vos decías. Cuando se dispone un control de estas características, ¿quiénes son los que lo arman en la calle? ¿Los agentes de tránsito? Y, en tal caso, ustedes fueron instruidos para saber a qué distancia deben poner los conos, si el vehículo policial debe estar adelante o atrás, ¿qué tipo de resguardo deben tener ustedes si un loco al volante viene a velocidad y termina atropellándolos? ¿Cómo pasó? Si una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. A vos te dan todo un protocolo, pero si después no tenés las herramientas adecuadas, tenés que arreglarte como sea, porque había presión por parte de los supervisores y los directores de tránsito. ¿Qué herramientas te faltaron, Santiago? ¿Qué herramientas te faltaron que a lo mejor podrían haber salvado la vida de tu compañera y evitado que a vos te atropellaran? Y mirá, para un control en ese tramo de la avenida, que tiene esa velocidad que te dije, de 70 kilómetros por hora, y mínimamente tiene que haber un cajón de detención de 50 metros. Ajá. Un centímetro de 50 metros aproximadamente. Y nosotros teníamos dos conos, y no había señalización luminosa tampoco, no había un cartel, una cuadra antes que diga a 100 metros control de alcoholemia, tampoco teníamos el alcohólimetro, porque hay faltante herramientas en el cuerpo de tránsito. Y nos dijeron que, bueno, hagamos control de documentación, ya que no teníamos el alcohólimetro. A ver, Santiago, por lo que estás diciendo, perdón, ¿no?, como se dice en la jerga habitualmente, casi que te mandaron al muere. Y te digo más, los controles que uno ve en las calles de la Ciudad de Buenos Aires siguen siendo de las mismas características. Yo no veo que haya mucho resguardo para aquellos que están apostados en la calle parando vehículos. O sea, que no cambió nada. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué fecha ocurrió exactamente lo que te pasó a vos? Esto fue en septiembre del 2019. O sea, pasaron casi cuatro años, pero los resguardos me parece que siguen iguales. Y mucho no cambió, por lo que vi. No, es que se ve en la calle. Bueno, vos lo dijiste. Bueno, o sea, yo estoy poniendo en palabras, vos me querés decir, yo estoy poniendo en palabras lo que vos estás cuidándote de decir, pero tenés ganas de decir. Sí. Sí. Ajá. Digo, ¿sabés por qué? Porque detrás de esos conos mal apostados o de una mala señalética hay personas. Hay vidas que se pueden ir también. Sí. Recuerdo que a los pocos meses, cuando yo salí del alta de internación, vi que había algunos puestos con más cantidad de conos, con otros carteles, pero no fue un cambio radical como para afrontar este tipo de situaciones. Entonces, fue más que nada propaganda. Como decir, bueno, mira, ahora sí, después de lo que pasó, ponemos algunos conos más. Pero no duró mucho tampoco eso. Y lo más importante es que siguen la modalidad de contratación fraudulenta, porque es una relación de dependencia y el 80% de los agentes de tránsito sigue trabajando en negro, siguen siendo monotributistas. Tenés que pagar el monotributo, tenés que pagar los ingresos brutos con un sueldo que tampoco es gran cosa. ¿Cuánto ganan hoy? Y hoy aproximadamente el sueldo está en 130, 140 mil pesos. ¿Que te quedan en el bolsillo? No, no, no. A eso restale el monotributo y restale los ingresos brutos. Yo dejé de ser monotributista igual. Yo ahora soy planta transitoria. ¿Seguís trabajando para el gobierno de la ciudad, pero en área administrativa? No, no, yo estoy de licencia. Estoy de licencia, pero me dieron la planta transitoria. ¿Qué significa eso? Y ya no sé tampoco, porque... Es muy un limbo, ¿no? Para mí es un trabajo permanente. Es una figura un poco inventada de planta transitoria. Después de lo que te pasó, ¿por qué no estás en planta permanente? Porque hay que cumplir con cierta burocracia que establece el gobierno de la ciudad, la cual no me permite acceder a esa planta permanente. Ajá, encima de eso, digo, casi te matan en un accidente. No estabas con los resguardos necesarios. Te noto con mucha bronca y te voy sacando de a poco. A ver, no porque quiera meterte en problemas, sino porque soy periodista y pregunto. Y empezamos a hablar. Ahora partimos de un accidente que no fue accidente porque se podía haber evitado y caímos en que ustedes están en la calle. Digo, vos lamentablemente ya no vas a poder volver, pero compañeros tuyos que están en la misma situación y que el día de mañana se puede repetir tranquilamente con otro loco que venga a velocidad. Exacto, exacto. Como te dije antes, personas como Vepo hay un montón. Así que, bueno, tendrían que tomar otras medidas desde el cuerpo de agente de tránsito. En cuanto al resguardo de los agentes y también de los ciudadanos en general, porque si no tenés un organismo que, más que educar, se encarga de recaudar. Sí, sí. Hay otra forma y, por otro lado, tenemos a la justicia que, en vez de sostener una condena ejemplar, como era la de nueve años, decide cambiar la carátula y a eso bajarle años de condena. Bueno, la familia de Cintia Choque, supongo que vos también, están muy enojados con esto. Están muy enojados. No sé si enojado, estoy como decepcionado por la justicia. ¿Eh? Decepcionado por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es muy laxa, ¿no? Uno zafa muy rápido por atropellar a alguien. Hay veces que, a ver, puede ser un hecho fortuito, sorpresivo, alguien se te cruza, vos venías cumpliendo todo con la normativa, la velocidad y puede pasar. Pero este no es el caso. No, este no fue el caso. Por eso, repito, lo del cambio de carátula me parece nefasto. No, no soy juez, tampoco soy fiscal ni abogado, pero me parece que ahí le erraron. ¿Hay alguna instancia de apelación que te dicen tus abogados? ¿Te comunicaste con ellos? Sí, sí, me comunico con ellos, pero yo no soy querellante en contra de Bepo, no. Claro, vos sos querellante en contra del gobierno de la ciudad. Exactamente. Ajá. ¿Y cuándo te vas a reintegrar a tu trabajo? No lo sé. No lo sé porque todavía no tengo el alta médico. Ajá. A mí me falta una intervención todavía. Ahora, reintegrar a tu trabajo significa volver a trabajar para el gobierno de la ciudad, el que estás criticando. Sí, exactamente. Ajá. ¿Te van a volver a operar? Sí. ¿Qué operación? Me falta una operación de la rodilla izquierda. Ajá. ¿Hoy qué pasa con esa rodilla antes de la operación? ¿Hace que no puedas caminar bien? No del todo, no del todo bien puedo caminar. Me falta un ligamento. Ajá. Me falta un ligamento, el ligamento cruzado anterior. Tienen que reconstruirlo. Reconstruir el ligamento como pasa con los jugadores cuando se lesionan. Exacto. Que es una, a ver, es una operación que después te lleva para recuperarte entre seis y ocho meses. Aproximadamente, sí. O sea que tenés para largo todavía para poder reintegrarte a tu trabajo, sin saber en qué área, por lo que vos me decís. Todavía no, todavía no sé. Tiene que ser algún puesto de poco esfuerzo físico. Ajá. Y mientras tanto, ¿qué haces de tu vida? Santiago, porque digo, uno está, escuché que tenés un hijo, pero evidentemente supongo que este accidente y todo lo que te pasó y cómo te dejó se te debe cruzar de manera permanente, ¿no? Sí. Sí, sí, exactamente. Mirá, por el momento me limito a la crianza de mi hijo, a estar con mi familia. Retomé estudios que había abandonado. ¿Qué estudios? Por el momento de eso, yo estudio música. Ajá. ¿Hacés terapia, Santiago? No. ¿No? No, no. ¿No pensás que te ayudaría? Sí. Sí, hice un tiempo, pero ahora, en este momento no. A ver, te digo, porque lo que estamos charlando es una historia de vida de alguien que tenía un trabajo y que de un día para el otro cambió, de un segundo para el otro. Y esto también tiene que ver con cuidar tu salud mental, ¿no? Que ya de por sí, ser agente de tránsito es estar en riesgo todos los días. Sí, tal cual. Ajá. Pero, mientras tanto, bueno, en el día a día, cuidás a tu hijo, tenés pareja, ¿por quién más estás acompañado? ¿Quién te contiene a vos? ¿Quién me contiene a mí? Tengo, sí, tengo una relación, pero no quiero delegarle la responsabilidad de tener que contenerme a mí. Claro. Creo que es una responsabilidad muy grande. Así que trato de arreglarme a eso. Bueno, Santiago, agradecemos este diálogo porque no es simplemente un título, alguien que le bajaron la condena, hizo un curso y sale, sino que detrás de lo que pasó en el año, en septiembre de 2019, hay dos familias. Una que quedó resquebrajada porque Cintia murió, esa vida no se puede recuperar. Tu vida que cambió a partir de las lesiones que tuviste. Y no es tan sencillo como solamente decir, listo, ahora volverá a manejar entre unos años y está todo bien. No, evidentemente no está todo bien y las consecuencias fueron gravísimas y lo seguirán siendo. Y esperemos que esta charla, no sé, haga recapacitar a aquellos que salen todos los días por las avenidas o por las calles pensando que están en una pista de carrera con estas imágenes que estamos observando que fueron las que cambiaron tu vida. Esperemos lo mismo. Gracias, Santiago. Muchas gracias por esta charla. Buen día. Adiós, buen día. Bueno, son las 10 y 29 en toda la República Argentina. Después de esta charla vamos con los títulos, lo más importante que te tenés que enterar. Massa va a anunciar acuerdos con bancos multilaterales, anunciará desembolsos de organismos por 1.600 millones de dólares y nuevas inversiones. Además, comunicará desembolsos en la industria petrolera por 500 millones y anunciará la puesta en marcha de la operatoria en Joanés para empresas importadoras. ¿Y qué va a pasar en el orden político con el frente de todos? Una pregunta que atraviesa a muchísimos protagonistas. ¿Cómo están a la espera de esto? De la definición de Cristina Fernández de Kirchner. El jueves hay que recordar que la vicepresidenta va a encabezar un acto en La Plata que podría ser clave en este proceso electoral. Se va a presentar en el Teatro Argentino de La Plata que tiene impregnada, hay que decir, una épica especial para el kirchnerismo porque allí la actual vicepresidenta lanzó su candidatura a presidenta allá por el año 2007. ¿Y qué pasa con el dengue? Atención con esto. Más de 56.000 casos en toda la República Argentina. Los casos acumulados de esta presente temporada están por encima de lo registrado para la misma semana en los años previos. 60% más que en el año 2016. Y 70% más que en el 2020. Además, se reportaron 1.278 casos de chikungunya. Y en el mundo de fútbol el que manda es River. Hay que decirlo, River imparable. River-Munich le dicen a uno. Y Boca que rescató un puntito. El millonario que superó 2 a 0 al rojo y no para de ganar. El equipo de Michelli se impuso con los goles de Barco y Borja. En Rosario, Boca logró el empate en el último suspiro del partido. 2 a 2 con central. Y quedó, escuchen bien, a 18 puntos de River. Y el próximo 7 de mayo se viene un superclásico muy particular. ¿Qué, Clara? ¿Qué querés decir? Los de Boca este fin de semana sufrieron mucho. Vienen sufriendo y vienen haciendo los goles en el último segundo. Ahí está. No perdieron. Y los de River disfrutando. A mí me sorprendió el planteo ultradefensivo de Independiente. Pero bueno, está bien. A ver, quiso evitar una goleada. Hoy Independiente es eso, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy Independiente es eso. A la mayoría de los equipos que se enfrentan a River, porque River es una máquina de Michelli, tiene un 84% de efectividad. El primer técnico en el mundo que tiene esa efectividad desde que comenzó el año. Y ahí está. El segundo gol, la verdad, imparable. A ver, puede pasar que se puede caer, como pasan muchos, pero no da la sensación por cómo viene el equipo millonario de De Michelis, que no está haciendo extrañar al muñeco Gallardo. Bueno, ¿qué es Londres esto? No, es Buenos Aires, ¿eh? Parece día, ¿no? ¿Cómo está? ¿Qué pasa, Mimi, con el tiempo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Guise? Muy buenos días. Bueno, con mucha neblina en la ciudad de Buenos Aires. Está reducida la visibilidad a 7.000 metros en el casco urbano, a tan solo 1.200 metros en el aeroparque Jorge Newbery y a 2.000 metros en el aeropuerto internacional de Ezeiza. Todo esto es debido a la altísima humedad que tenemos en estos momentos en esta zona del país. Está superando el 90%, 93% exactamente, en la ciudad de Buenos Aires. Sumado a esto, que todavía se registra el ingreso de algo de humo proveniente de los incendios en la República Oriental del Uruguay, favorecido por los vientos del este. Todo este combo da este panorama que estamos teniendo ahora en la ciudad de Buenos Aires. Por lo pronto, hoy se esperan, Guise, algunas lluvias, ¿eh? Particularmente en horas de la tarde, con una máxima que va a alcanzar los 21 grados centígrados. Y mañana, bueno, tengan un paraguitas a mano porque también se ven algunas lluvias, ¿eh? Bueno, gracias, Mimi. Nos vamos a ir al aeroparque para que ustedes tengan una postal de cómo está la situación a partir de los incendios en Uruguay o cómo está repercutiendo en Buenos Aires. Y Marcelo, si es que lo vemos, ¿no? A Marcelo desde el móvil. Sí, sí, sí. No, no me va a... ¿Cómo está, Guille? Buen día. ¿Cómo está, Marcelo? Y está difícil. Está difícil, mirá, Guille, está difícil porque... Bueno, primero, lo que ocurre es que está muy nublado. Está todo el cielo encapotado, diríamos. Prácticamente recién anunciaba en Mimi que va a haber algunas llovinas a la tarde. Bueno, está nublado. De vez en cuando aparece el sol. Mirá, acá, Rolito, te está mostrando el muelle, Guille. Sí. Para que ustedes se ubiquen del Club de los Pescadores aquí en la Costanera, frente al aeroparque. Mirá, mirá la imagen del río a esta hora. Es suena. El sol que aparece tenuamente y que se refleja en el río de la Plata. Pero yo te voy a mostrar. Mirá, querés ver el colón, Guille. A ver. Mirá, vamos a mostrar el colón. El colón mudado hace algunos años aquí, frente al aeroparque. Y está con un poquito de niebla, mirá. ¿Ves? Está como medio difuso. Digamos, si te acercás lo ves bien, pero de lejos es como que lo tapa un poquito la niebla. Sí. Y el humo que viene de Uruguay, Guille, ¿no? Viene desde un incendio allí en un departamento uruguayo y por el viento se vino para este lado, provocando... Bueno, yo te digo que se siente, ¿eh? Se siente el olor a quemado, a pasto quemado. Mirá, allá se está moviendo un avión en pista. A ver, le digo al jefe técnico del móvil si lo puede... A ver, muestralo. Lo que impresiona es cómo se ve. Está operando. Sí, 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 está operando el aeroparque, Guille. Bueno, agregamos el servicio a los televidentes de A24 que tengan que venir a tomar un vuelo. Está normal la operación del aeroparque, con la precaución del caso, porque, claro, como decíamos recién, la visibilidad está muy reducida, ¿no? Es... Mirá, acá ahora salió el sol, ¿eh? Salió el sol bastante fuerte, ¿eh? A ver... Mirá, no sé si lo podemos ver, si se nota, pero acá salió el sol bastante fuerte. Es como que se está despejando. Ah, mirá, mirá, se me ocurrió. Vení, vení. Vamos a mostrar la ciudad, Guille, a ver. Acá tenemos un buen contraste. Vas a ver los edificios cubiertos... Sí. ...cubiertos de niebla, de humo. De niebla y de humo, ¿no? Y allá atrás el cielo nublado. Mirá, ¿ves? ¿Se ven los edificios con... Se ven. Con la niebla atrás. Ahora, Marce, dejame sumar a Mimi, porque este incendio que se dio en el departamento de San José, en Uruguay, que queda, digamos, geográficamente, está ubicado en diagonal a la ciudad de La Plata, pero de allí todo ese humo vino para acá. Digo, esta mezcla, ¿no?, de humedad más el humo, es lo que provoca que no se vea casi nada. Exactamente, Guillermo, vos lo describiste muy bien. Las partículas del incendio, las partículas que sobreviven a este incendio y que avanzan por los vientos que están soplando del este desde el Uruguay hacia la ciudad de Buenos Aires, son las partículas donde se apoya el vapor de agua y condensa. Y es por eso que se forma esta niebla y esta neblina por sectores, que está reduciendo mucho la visibilidad en varios sectores de la capital federal. Como te decía, en el casco urbano, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, la visibilidad está reducida a 7.000 metros, pero si vamos allí, al aeroparque Jorge Newber, que están solo a 1.200 metros, es la visibilidad posible en estos momentos. Si vamos al aeropuerto internacional de Ceisa, apenas dos kilómetros de visibilidad es lo que se tiene en estos momentos. Y es ese combo, justamente, las partículas producidas por el incendio y además el vapor de agua que condensa. Es que el lugar donde se dio el incendio es Costas de Pereira, que queda entre Colonia de Sacramento. Yo estaba ayer en Colonia y veía, bueno, o sea, estamos muy cerca. Se veía Puerto Madero, claro, y Montevideo, ¿no? A partir de lo cual, bueno, el panorama que se vive, ¿podemos decir que mientras haya viento del este vamos a estar con este panorama? Absolutamente, Guillermo. Y esto va a seguir sucediendo por lo que resta del día de hoy, y primeras horas de mañana. Así que vamos a seguir teniendo viento del este y vamos a seguir teniendo el ingreso de estas partículas provenientes del incendio más la humedad natural que hay en estos momentos sobre la ciudad de Buenos Aires y el todo el norte bonaerense. El foco del incendio está como un máximo a 170 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, cruzando el río de la Plata. Así que la cercanía es alta. Bueno, yo decía, tenemos que consultar un otorrino laringóloga. Vamos a la mejora número uno, que es Estela Cueva. Y el barbijo, ¿no?, para empezar. Estela, ¿cómo estás? Estela, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, hola, Guillermo. Buen día. Buen día a la audiencia. ¿Cómo nos puede afectar todo esto, lo que respiramos? Humo, más la neblina, más todo este ambiente que nos rodea aquí en Buenos Aires. ¿Sabés qué? Es un combo que no nos beneficia para nada, porque justamente estamos atravesando el periodo de las alergias estacionales, la del otoño. Entonces, aquellas personas que son alérgicas son las más vulnerables porque tienen un proceso inflamatorio y el humo va a actuar como un irritante. Entonces, va a aparecer en las alérgicas los síntomas empeorados, que son el picor de ojos, de garganta, de nariz, la garganta va a estar seca, puede aparecer una tos seca. Y aquellas personas que son alérgicas y que tienen asma como diagnóstico, puede aparecer un bronco pasos. Entonces, la recomendación es que no salgan a hacer actividad física, que no se ventile mucho el ambiente para que no entre el humo y también el humo tiene un olor que va a producir mucho dolor de cabeza. Estela, ¿y qué precauciones podemos tomar? ¿Hay que salir con barbijo? ¿Es conveniente esto? Sabés que es muy conveniente lo que estás diciendo. Está muy bien salir con barbijo, que de hecho yo ayer ya vi gente con barbijos y también con anteojos y usar en todo caso algunos colirios. Y las personas que son medicadas por las alergias o por su asma, tratar de que sigan tomando la medicación. Seguramente esto, cuando llueva, esto, como muy bien lo hicieron recién, va a desaparecer. Pero bueno, es un momento en que está el combo completito. También para los conductores tener cuidado por el tema de la visibilidad, tomar la distancia y la... Sí, ni hablar. Ahora, Estela, pienso siempre en los universos más vulnerables, los chiquitos y los adultos mayores. ¿Hay que tomar algún tipo de precaución mayor con ellos, los que van al colegio? La señora y la señora que salen a la calle, van a laburar, van a comprar. Sí, ¿sabés qué? Es muy buena la pregunta tuya, o lo que estás acotando. Los adultos mayores y los chiquititos, los bebés, son los más vulnerables, porque también los chiquitos que van en un carrito están también a la altura de los escapes de los colectivos, los escapes de los autos y también están inhalando eso, más el humo, más la neblina, es completito todo. Claro. Estela, vos decís que empiezan los cambios de clima, las alergias y también pensamos que es el momento para vacunarnos. ¿Esto es así? ¿Qué vacunas deberíamos darnos ahora? Perdón, no te escuché la última parte, Guille. Digo, en este contexto de alergias y de cambio de clima del que estás hablando, ¿qué vacunas deberíamos darnos ahora? Es el momento del antigripal, Guille, que se recomienda a todos los lactantes de 6 a 24 meses, a las personas inmunocomprometidas, a las gestantes, a las muérperas que han dado a luz y que no se vacunaron durante el embarazo, durante los primeros 10 días después de dar a luz y obviamente los adultos mayores de 65 años en adelante. Bien. ¿Hay algún tipo de remedio casero, acción que podamos hacer? Aquellos que ahora estamos un poco resfriados, digo, ¿va a hacernos vapor? Mira, generalmente se hablan de que esos son mitos, pero yo estoy a favor de la fitoterapia, estoy a favor de que hay que hidratarse mucho, en este caso hay que lavarse la cara más seguido, los ojos, y también siempre la miel y el tecito, yo creo que para ustedes que son conductores, periodistas y están en un lugar cerrado, también es importante todo eso que suma, la fitoterapia siempre suma. Sí, y sobre todo los lugares que, por una cuestión de luces, que están a full, tienen aire acondicionado, como un estudio de televisión o puede ser una oficina, ¿no? Sí, ¿sabés qué? Sí, también es muy buena la pregunta que me estás haciendo, porque el aire acondicionado no solo se debe limpiar en el verano, sino que como hay frío, calor, y hoy estuve pensando también, como hizo algunos días de frío, ya se está empezando a usar calefacción. Entonces, hoy mucha gente está abriendo las ventanas y es un día que no hay que abrir ni puertas ni ventanas. Y el aire acondicionado siempre hay que limpiarlo porque es el mismo aire el que se va calentando, es el que sale y vuelve a entrar el mismo aire y cuando pasa por los distintos conductos, por las rejillas o por las tubuladuras, tiene polvo porque hemos usado mucho el aire acondicionado por las intensas horas de calor que hemos tenido. Entonces, no solo hay que cambiar el filtro, sino que hay que hacer una buena limpieza por personal especializado. Bien, importantísimo lo que estás diciendo, Estela, porque mucha gente cree que todos los días hay que abrir las ventanas para airear. Esto es muy bueno, pero no en este marco en donde viene el aire contaminado, ¿no? Por todo lo que está provocando un incendio. Guille, voy a hacer una pregunta a la doctora porque no debo ser la única madre que está con el bebé con broncoespasmo. En este caso, lo que pedís, lo que sugerís en el día de hoy es que no esté al aire libre, que se quede dentro de un departamento los bebés en particular. Sí, sí. Me parece que es un día que va a estar dentro de casa para no empeorar las cosas porque también acordate que estamos en plena fecha de virosis. Es la época en donde están todos los bichitos dando vuelta y los chicos son los más vulnerables porque tienen su sistema inmunológico que aún está madurando y el adulto mayor, como hablábamos con Guille, está atravesando también por la inmunocinescencia. O sea, sus defensas están más bajas por la edad. Ok. Estela, Clara Salguero te habla. Hola, Clarita, ¿cómo estás? Vos sabés que leía estos días acerca de la bronquiolitis y los broncoespasmos que dice a la Organización Mundial de la Salud que el 45% de los infantes tienen algún suceso de estas características. Pero, sin embargo, y lo que te quiero preguntar es, ¿hay tratamientos que resultan efectivos para chicos que permanentemente hacen broncoespasmos? Sí, Clarita, eso es lo que hago yo. Así que sí, hay mucho tratamiento. Hoy por hoy la prevalencia de alérgicos es tremenda. En el mundo hay entre 400 a 600 millones de personas que son alérgicos y se cree que probablemente 50 a la mitad de la población va a ser alérgica. El niño o el lactante que hace bronquiolitis en los primeros meses es un paciente o un candidato a hacer asma. Y todavía no vino la fecha de la bronquiolitis. Ahora estamos en plena virosis, la del rinovirus, que es el resfrío, y la de la gripe de la influenza. El sinistir al respiratorio viene en unos meses, en junio. Esos chiquitos son los que con el tiempo van a desencadenar seguramente un asma. Cuando vienen a la consulta y te dicen tengo un broncoespasmo, la primera pregunta es si tiene antecedentes de padres alérgicos y la segunda, si en los primeros meses de vida ha hecho alguna bronquiolitis. Estela, ¿cuáles son las primeras señales en donde tenemos que llevarlo a un sanatorio, a un hospital, donde creemos que la cosa puede ser más grave? Mira, el resfrío es un proceso que lo atravesamos todos, es un proceso viral en donde solamente nos va a dar congestión y nos va a dar ojos vidriosos y un poco de decreimiento. Ahora, la gripe te va a producir fiebre por encima de 38 grados, un dolor de cuerpo generalizado, dolor en las articulaciones, dolor en el cuerpo y también en los músculos. Y produce muchas veces esa fiebre que se mantiene en el tiempo y dura entre 7 a 14 días. Muchas veces se puede complicar, por eso es importante la vacunación y puede terminar en una neumonía. En cambio, la rinitis, que es la diferencia, es un proceso inflamatorio en donde aparecen estos síntomas que son estacionales o pueden estar durante todo el año. En las dos anteriores que dije son virosis, no se indica antibióticos, sino solamente analgésicos, antitérmicos y un buen reposo. Y en el caso de las alergias, obviamente que nosotros indicamos antihistamínicos, antialérgicos, corticoides tópicos, sin ningún problema, porque también hay que desmitificar el tema del corticoide. El corticoide que usamos es a nivel nasal para justamente que el paciente esté desbloqueado, no tenga obstrucción nasal. Ah, qué bueno que lo digas, porque mucha gente cuando dicen corticoide, no, va de retro. Yo corticoide, no, me hace mal, me puede generar... Engorda. Claro. Hay gente que es alérgica, pero tiene que saberlo antes, claramente. El corticoide sí, hay mucho mito en la calle, pero si uno lo sabe administrar y lo hace siempre durante un periodo muy corto, no te va a producir efectos adversos, excepto que el paciente tenga un glaucoma, que tenga hipertensión, excepto que no pueda recibir corticoides, que generalmente nos dicen. Es muy efectivo para las crisis, porque es un potente antiinflamatorio. Pero tenemos un nacional terapéutico gigante y muchas veces podemos obviar la necesidad de indicar un corticoide, pero ahí el paciente no lo necesita, entonces directamente no lo indicamos. Estela, muchas gracias. La verdad que siempre nos sirve hablar con vos por tus valiosos aportes a nuestra salud y cómo cuidarnos. Un día tenés que venir personalmente para hacer la prueba, ¿sabes qué?, de los olores y cómo estamos los que perdimos alguna vez el olfato y el gusto del COVID. A ver cómo nos vamos a recuperar. Dale, cuando quieras. Dale. Muy amable, Guillermo. Gracias. Un beso. Gracias a tu producción. Bien, la doctora Estela Cuevas, otro rinolaryngóloga, dándonos consejos muy importantes por esto que está viendo y además por las alergias y todo lo que ya sabemos, los cambios estacionales, que se le suma la neblina y el humo en toda el área metropolitana. Bueno, tenemos ronda de noticias con columnistas de lujo, así que, Clarita... Ah, pensé que iba a venir otra gente. Pensé que hubiera invitado panelistas nuevos. No, 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 ¿de qué miraste para atrás? Dije, ¿dónde están los panelistas de lujo? Bueno, Clara, danos una información importante. Me ayudan con los números, Lucio, también. Dale, ¿qué tenemos que agarrar a la calculadora? Vamos a explicarle a 1.200.000 jubilados lo que va a pasar en el mes de mayo. Vamos para atrás. En el 2017 hubo unas pequeñas reformas al sistema previsional por el cual se dictaminó por ley que la jubilación mínima debía seguir al salario mínimo y no podía ser menor en monto al 82% del salario mínimo vigente. No para todos los jubilados, sino para aquellos que pudieran probar a la seguridad social que tenían una historia laboral de 30 años con aporte genuina. Esto que significa que se jubilaron sin ayuda de moratoria. Bueno, perfecto. Cuando uno va a los números, hay 1.200.000 en esas condiciones. Que en el mes de mayo, cuando se compara el haber mínimo que está en 58.600 pesos y se va a lo que va a estar en mayo, el salario mínimo que va a estar en 84.500 pesos, se hace el cálculo y se dice, bueno, a ver, yo cobro esta plata, pero ¿cuánto va a ser el 82% del salario mínimo? Va a ser 69.300 pesos, lo que significa que acá se marca una diferencia de 10.634 pesos. Hay 1.200.000 personas que el ANSES le deberá pagar, además de su jubilación mínima, un adicional perfectamente definido dentro del recibo de cobro que va a ser de un monto de 10.634 pesos, así que ahí podemos ir sumando. Ahora, ese 1.200.000 jubilados se debe estar preguntando en este momento, pero además hay un bono de 15.000 pesos que a mí me corresponde cobrar. También te corresponde el bono de 15.000 pesos. El bono de 15.000 pesos es una ayuda que da el Estado para que la jubilación pueda enfrentar a los números de la inflación, pero además por ley te tiene que pagar 10.634 pesos. Es decir, que cuando se llegue a mayo, si sumamos el haber mínimo de 58.600 pesos, más lo que estamos viendo en pantalla, el bono de 15.000 pesos, más el adicional que corresponde por ley de 10.634 pesos, 1.200.000 jubilados cobrarán 88.300 pesos. Excelente. Sigue sin alcanzar, pero por lo menos es un mango más. A ver si te gusta este final. No es clara, es clarísima. Es clarísima. Respirado. Claramente. Señores, señores, estamos comenzando una nueva semana con el dólar que nos perturba. Nos preguntamos, no sé si ya hay una cotización, Lucio. Sí, estoy chequeando. Decirlo despacio. Si fue para arriba. Y además el principal problema, ¿saben cuál es? ¿Cuánto más para arriba? Si se va a precio, ¿no? Todo esto. Lucio, ¿qué info tenés? Claro, el tema es si se va a precio o si genera desabastecimiento. Digo, está claro que cada vez que sube el dólar blue y que sube mucho y que no está la expectativa firme o clara sobre hasta dónde puede llegar. Ahora está igual, 4.42. 4.42. Sí, está igual que el viernes. Lo que hacen es sacar muchos productos de la venta. El viernes entrevistábamos a un almacenero que nos explicaba que en realidad le mandan los productos con aumento, ¿no? Los alimentos. Pero productos de otro tipo, por ejemplo, neumáticos o materiales de la construcción, cuando sube mucho el blue, no tengo. No tengo, no se puede, no me entregan, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto no es uniforme, no es en todos los negocios igual, pero la verdad es que en muchos casos los proveedores sacan el producto de la venta porque no saben a cuánto lo van a poder reponer. Pasa con empresas grandes, grandes productoras de insumos para la construcción y pasa también con neumáticos. Veremos si después de hoy decanta una tranquilidad con respecto al dólar y vuelve el abastecimiento normal. Bueno, ¿saben ustedes que la península de Valdés es parte de los nueve patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO en la Argentina, en la provincia de Chubut, si han tenido la posibilidad de visitar? Es maravilloso, pero claro, cuando uno encuentra un panorama de estas características, con toneladas de plástico a lo largo de la costa. 20.000 toneladas. Decimos, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con el medio ambiente? Esto es un avistaje de basura que realmente impresiona. Es nuestra tierra querida, es nuestro orgullo, es un patrimonio de la humanidad, pero no la estamos cuidando. Por eso vamos a tomar contacto ahora con Yago Lanz. Yago, ¿nos estás escuchando? Sí, los escucho. Hola, buen día. Buen día. La verdad que nos da mucha bronca ver este panorama y en principio preguntarte, ¿de dónde vino todo este plástico? ¿Qué es este panorama que estamos viendo tan revulsivo? Sí, la verdad que en la avenida hay más de 100.000 kilos de basura alrededor de Pesú y 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 Pesú. Yago, ¿es cierto que te prometieron que en marzo se iba a realizar la limpieza y estamos a finales de abril y no sucedió absolutamente nada, que incluso empeoró la situación? Sí, eso es verdad. En octubre lo vi si todos estuvimos en conversaciones, sin dos cenarios y hicimos para marzo para cuidar los espinos y estamos a fin de abril y todavía hay excusas y fui a la plaza de nuevo. A ver, Yago, si esto es lo que vemos en la superficie, ¿podemos decir que el panorama es aún peor del agua hacia adentro? Exacto, esto proviene de la industria pesquera de una forma de un arrastre, un arrastre con redes y todo el fondo marino. Claro. Una campaña muy fuerte es el interés. Yago, Yago, ¿sabés que es importante hablar esto pero se nos entrecorta? A ver si lo podemos solucionar porque, a ver, la Argentina es todo, no es solamente lo que pasa en Capital y en el Gran Buenos Aires. Estamos hablando, reiteramos, de algo que es patrimonio de la humanidad, que uno cree que está cuidado, que la gente lo visita, que tiene... Pero hay lugares como que están escondidos y que son una mancha muy negra, muy negra para aquellos que debieran hacer algo. Por eso yo le quería preguntar a Yago, ¿quiénes deben tomar cartas en el asunto para empezar a ver cómo se saca todo esto y se cuida esta parte costera de allí de la península de Valdés? Es 20 toneladas de plástico, perdón, 20.000 toneladas de plástico, más todo lo que hay adentro. Justo nos estaba hablando, Yago, de eso. Y los elefantes marinos y todos conviviendo... No, imagínate la flor y la fauna. Se empiezan a acostumbrar a convivir. De hecho, hay muchos animales que terminan incluso con sorbetes en las narices, que tienen los plásticos adosados al cuerpo. La consecuencia, como decía Yago, tiene más que ver con todo el residuo pesquero. Un 80% es residuo pesquero, pero hay algo que no está regulado claramente, porque si la pesca te va a dar una ganancia, hay una cotización que deberían abonar que tiene que ver con el cuidado de la playa y con no arrojar residuos al mar, porque es de todos. A ver, en la relación costo-beneficio, que se vayan, no pesquen, pero cuídenme la península de Valdés. No tienen plástico, no maten a la fauna autóctona. Yago, ahora lo recuperamos por teléfono. Yago, a ver, esto hay que sacarlo rápidamente. No sé si tienen una proyección de tiempo, ¿de quién debe hacerlo? Sí, de esto se encarga áreas protegidas y el Ministerio de Ambiente de Chubut. Son ellos los que tienen que ejecutar esta acción. También el pesca se tiene que sustentar. Y bueno, cuando estamos buscando colaboración ambiental, tienen que permitir que eso suceda, ¿no? Porque esta es una emergencia y claramente no se está tomando como tal. ¿Qué consecuencias tienen, por ejemplo, para los animalitos de allí? Vemos que los lobos marinos conviven con ese plástico. Sí, exacto. Los elefantes marinos, cuando sube la marea, no tienen otro lugar donde habitar que encima de las cajas. Y creo que ustedes estaban hablando de algo. Piensen que cuando se extrae con las redes la pesca, el 30% se descarta muerto al mar, que pueden ser delfines, tiburones y otras especies. Eso también tiene que modificarse. Y para eso se está proponiendo áreas marinas protegidas, para que se queden sectores que no se pueda pescar y se proteja de esas zonas. No, es un panorama dramático el que estás describiendo. A lo largo de, ¿se puede saber cuántos kilómetros allí en la península tenemos este panorama? Nosotros volamos una avioneta y, como te dije, visibilizamos más de 100.000 kilos de basura. Y esto no ocurre únicamente en Península Valdez. Hay dos islas, Isla Toa y Tobita, en Camarones, que tienen más de 25.000 kilos acumulados. Y muchas otras costas de la Patagonia están contaminadas por la industria pesquera. Y el fondo marino, que es lo que no vemos, también está lleno de redes y demás elementos que están ahí en el fondo y afectando a la fauna marina. Dice, lo que le quiero preguntar a Yago, tiene que ver con... Nosotros estamos viendo este residuo sobre la playa. El problema es la cantidad de residuo que hay sobre el mar. Cuando te dijeron que iban a tomar una medida al respecto, ¿qué te dijeron que iban a hacer, Yago? Sí, dijeron primero que en 10 días íbamos a poder ir a limpiar. Y luego dijeron que hagamos otra reunión. Luego plantearon marzo. En febrero me puse en contacto con ellos. Me contestaron el primer mail y luego nunca más me hablaron. Y bueno, yo veo que salen a decir excusas. Pero acá la idea es colaborar ambientalmente frente a esos problemas. Y vuelvo a decir, no se trata únicamente de una limpieza. Hay que dialogar de esas temáticas. Hay que encontrar situaciones a largo plazo. Y entre todos, ¿no? Porque si pesca está viviendo del mar, acá va a seguir existiendo la industria pesquera. Pero hay que modificar hábitos. Hay que cuidar mucho más el ambiente. La sensación es que Yago está molestando, ¿no? Claro. En vez de decir gracias por visibilizarlo, es como hay que molestia a este chico que viene a poner esto. ¿Esa es la sensación que tenés vos también, Yago? Sí, por supuesto. Me dicen algunos que es un crimen lo que estoy haciendo de meterme en lugares donde hay fauna marina. Y yo diría que estoy hablando en pos de esos animales que están habitando un lugar que está contaminado por el humano. Y bueno, esto en las redes lo estoy pudiendo visibilizar. Pero muchas veces intentan taparlo. Así que toda la información está en mis redes sociales por ahora. Y gracias a los medios de poder amplificarlo. Ahora, Yago, vos sos regatista olímpico. Sos hijo de Santiago. Medallista olímpico, además. Más, digo, ¿dejaste esta actividad para dedicarte a lo medioambiental? Sí, así es. Yo tuve la suerte de representar a Argentina en los Juegos Olímpicos. Feliz de ser argentino y los mejores resultados que pude obtener en mi carrera. Pero hoy en día tiene mucho más sentido proteger el agua que amo y entender. Hay algo muy importante, ¿no? Dos de tres respiraciones provienen de los océanos. Y necesitamos aire para vivir. Está claro que tenemos que hacer todo lo posible para cuidar este planeta. Ajá. ¿Cuánto tiempo puede llevar remover todo esto si se lo toman en serio? Mirá, acá creo que con la ayuda del Gobierno Nacional, la Armada y otras fuerzas, la Fuerza Aérea, se puede hacer todo mucho más rápido de lo que creemos. Pero vuelvo a decir, no es únicamente una limpieza el plan de acción. Claro. Y hay que dialogar mucho más ambientalmente en profundidad e involucrar a la pesca a buscar soluciones a largo plazo. Claro. Porque, a ver, tengo entendido que ahí hay plástico, redes, cajas, botellas, cintas, material que se desintegra, que se convierte en microplástico y que la fauna local lo puede confundir con alimento y se lo come. Exacto, eso es así. Hay muchos pingüinos muertos, también se ven muchas tijeras de valles con redes. Pensá que Península de Valdés es un patrimonio de la humanidad y el estado de contaminación es sumamente grave. Y esto hay que cambiarlo, sí o sí. No, no, ni hablar, ni hablar. Ahora, nosotros descubrimos que esto ocurre en Península de Valdés, pero no descartamos que esté pasando en muchos lugares de la Patagonia, que no sé si han sido revistados ya, Yago. Exacto, eso es así. También se habla del problema con la pesca en la milla 200, la pesca internacional, pero eso es pesca nacional en nuestras costas y, bueno, es de suma importancia visibilizarlo y educarnos ambientalmente en estos temas. Cuando hablas de industria pesquera, ¿te referís a un país o distintos países en particular? Bueno, esto pasa internacionalmente, ¿no? La verdad que hay una isla de plástico en el Océano Pacífico que de gran parte proviene de la industria pesquera también internacional. En este caso es puntual en la industria argentina la pesca y por eso la importancia del diálogo con ellos, con el Estado en sí. O sea, ¿estos son nuestros barcos los que producen esta calamidad? Sí, exacto. ¿Nuestros barcos pesqueros? Un detalle no menor, hay que averiguar quién regula el mar argentino y ahí vas a tener la respuesta de lo que me estás preguntando. Claro. Bueno, Yago, gracias, contá con nosotros. Esto tiene que ser una cruzada de aquellos que pretendemos defender el medio ambiente y esperemos, perdón, que se tomen cartas en el asunto porque ver allí a los animalitos mezclados con el plástico, que piensen que es alimento, que se lo coman y después mueran, la verdad que nos parte el corazón, nos da mucha lástima. Gracias por este contacto. Es especial que están todas las imágenes de lo que estamos tratando. Bárbaro. Muchas gracias, Yago. Hasta luego. Bueno, y esto está pasando ahora, son las 11.02. Hoy recibimos la visita de Lili Caruso. Hola, Lili, qué gusto saludarte. Hola, qué lindo, Guille. Bienvenida. Gracias, gracias por estar aquí. A ver, como disparador, una noticia que quiero que me amplíes, que tiene que ver con que en cinco meses el cura Julio César Grassi podría recuperar su libertad. ¿Esto es así? O tal vez menos, te diría, porque falta aproximadamente, Guille, una semana, diez días para que su defensa presente un escrito pidiendo la libertad condicional. Así que, atención con esto, se puede resolver antes de tiempo. ¿Y por qué te hablo de este periodo de tiempo que ya está confirmado? Porque en realidad, el cura, Grassi, porque hay que decirle cura, ¿eh? Sabes que todavía él hace rezos, no está dando... El cura, el padre. Pero, sí, sí, el padre. Pero la iglesia nunca le sacó su cargo de cura. O sea, sigue siendo sacerdote de la iglesia católica. Exactamente. Sí, está en revisión su caso, pero todavía, fíjate lo que ha pasado de todo esto. Más allá de haber sido condenado por abuso sexual. Y los divorciados no pueden comulgar, Lili. Sí, los divorciados no pueden comulgar y Grassi sigue siendo sacerdote. Sí, claro. O sea, Grassi puede bautizar, confirmar, casar. Quiere estar en la cárcel, pero claro. Pero él dice que ahí hace rezos, que no está dando misa ahora. Pero lo cierto es que si sale y alguien se lo pide, ¿lo puede hacer? Sí. La verdad que sí. ¿Se hizo cargo Grassi alguna vez? No, no, jamás. Siempre lo negó. No, siempre lo negó. Él dijo que no tenía nada que ver, que era una causa armada, que era a propósito de él para sacarle la Fundación Felices de los Niños también. Pero recordá que además no es solo la de abuso agravado y corrupción de menores, sino también por el tema económico, si se quiere, de desfalco de la Fundación Felices de los Niños, que es otra causa. Lo cierto es que ahora le van a pedir esta libertad condicional por la que él va a poder salir en todo caso y va a tener que restringirse para acercarse, no puede acercarse a chicos ni a nada que tenga que ver con la Fundación ni a la iglesia donde él estuvo. ¿Puede poner estudio de abogado? Pero sí, claro. ¿Terminó la carrera de abogacía? ¿Por qué hablamos de esto? La libertad condicional porque terminó la carrera de abogacía, pero quiere hacer la especialización en derecho penal. Y esto lo beneficia que a las dos terceras partes, como le reducen la cantidad de meses o años, porque hay que ver, algunos son seis meses, otros es un año, pero te reducen ese tiempo para que vos puedas salir. Él debería salir en mayo del 2028, pero lógicamente tiene todo, aparentemente, Guille, para que a partir de mayo lo veamos en su casa. Gracias, Lili. Vamos ahora a Madrid con nuestra película premiada, Insignia Argentina 1985, Angie. Cinco galardones, Guille. Cinco. Le aviso al de los Oscars por si no se dio cuenta que es un peliculón. Mejor película iberoamericana de ficción. Mejor guión. Mejor interpretación masculina, por supuesto, ¿a quién? A Ricardo Darín. Mejor dirección de arte y mejor premio de cine y educación. Es importantísimo rescatar esto porque la verdad es que en esa décima edición de los premios platinos lo pudieron ver perfectamente. No solamente Ricardo Darín se destacó en el escenario, que agradeció muchísimo y se anotó con muchísima humildad porque le dijo que sin Peter Lanzani él no podría haber hecho esta película, que tiene muchísima humildad. Escúchalo. En la República Argentina. Así que sin ellos no lo hubiéramos podido hacer. Gracias a Amazon. Y después, y para cerrar y no abusar de este tiempo maravilloso, es una maravilla estar aquí en esta décima edición de los premios platinos. Un lugar que adoro porque creo que merece, necesita todo nuestro apoyo, todo nuestro esfuerzo porque es nuestro lugar de contención, es la trinchera, es la resistencia. Tenemos que estar siempre al lado de ellos para protegerlos, para ayudarlos y para que nos sigan estimulando. Sobre todo no nosotros, sino los proyectos futuros. Y me gustaría destacar, me quedó rebotando en la cabeza algo que dijo el colega y amigo Benicio del Toro hoy en su homenaje tan merecido. Dijo que los actores tenemos que, y las actrices obviamente, tenemos que estar preparados para recibir muchos rechazos. En realidad nuestra vida se debe en gran medida a eso, a soportar, a tener interés, a temple, para soportar todas esas veces en que nos dicen que no. Y la otra parte que me gustó mucho de lo que él dijo es, sin perder nuestra identidad, sin perder nuestra forma de ser, sin perder nuestra personalidad, otorgarle humanidad a cada uno de los personajes que nos toca. Y en ese caso específicamente quisiera dedicar finalmente este premio a la increíble humanidad de un señor que se llamó Julio César Estrasera. Nunca más. Nunca más. La imagen de Florencia Valls. Siempre dejo una enseñanza. Sí. Siempre dejo una enseñanza, Darín. Quiero destacar rapidísimo que Franchella también se ganó un premio platino por actor protagonista de miniserie por El Encargado y también Alejandro Aguada por su participación, actor de reparto masculina en Iossi. Tres joyas, El Encargado, Iossi, por supuesto, y 1985, que es algo que todos los argentinos tenemos que ver. Bueno, el orgullo de ser representados por ellos. Si tenés oro, joyas, brillantes, relojes o antigüedades, visita el Salón de Joyería El Tazador en Avenida Corrientes, 2810, esquina Puey Redón. Escuchá bien. Ofrecen tasaciones gratuitas y pagan hasta 28.500 pesos el gramo de oro. Bueno, se habla de un robo millonario a un country que se llama Gran Bell, de la zona sur de la provincia de Buenos Aires. A ver, Lili, danos detalles, porque primero se habló de una casa, pero son más, ¿no es cierto? Sí, la policía está investigando, lo que sí sabemos es que una casa seguro y cómo entraron a esa casa, porque estuvieron esperando el momento oportuno para poder entrar. Vamos a la historia, un auto, un Peugeot 208, entra a Gran Bell, esto es en Siquivel. Pero que como Pancho por su casa, con todos los cuidados que hay en los country. Viste, bueno, la cara dureza al extremo de los delincuentes, sobre todo de una mujer que estaba al volante, Guille. Entra en el Peugeot 208, ¿por dónde? Por el lado, además de propietario, ni siquiera por el de las visitas. Entonces le da la tarjeta para poder pasar, le dice, pero alguien que estaba ahí al cuidado de la garita, le dice, pero no hay identificación de esta tarjeta. Y habla, hay un diálogo que ahora después veremos con la investigación cómo avanza. Le levantan la barrera de todas formas y la mujer pasa. Le levantaron la barrera. Ahí está. Pasa con otros dos hombres que iban, por lo menos otros dos que estaban allí. Entran y esperan dos horas para efectuar este robo que apenas dura 10 minutos. Y es este que estás viendo en la cámara de seguridad. Ya están adentro los delincuentes. Ahí recién se tapan la cara, sabiendo además, evidentemente, que había cámaras dentro de la casa. Fíjate cómo van. Mirá, la mujer, los hombres, ya tienen la cara tapada. No en el primer video en el que la mujer entra y muestra la tarjeta. Y ahí es cuando sale. Salen por una ventana. No se sabe bien tampoco cómo entraron, pero sí esperaron que el hijo de este matrimonio que vive en la casa saliera. Cristian Balbo está trabajando en vivo. Cristian. A ver, Guillermo, vos recién te preguntabas cómo lograron ingresar a este club de campo Gran Vela aquí en Citibel. La pensaron muy, muy bien. Acá pagan 80 mil pesos despensas y el 70% va a la seguridad. ¿Sabes lo que hicieron? Primero, un auto nuevo, un Peugeot 208. Una mujer al volante por el sector de propietarios. Explicaba Liliana recién, con la tarjeta de aproximación no le funcionó, fue denegada. ¿Pero qué pasó? El personal de seguridad muchas veces, para evitar roces con propietarios o con visitas, levantan la barrera. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Le levantó la barrera a esta gente, a esta mujer con estos otros tres delincuentes. Eran cuatro en total. Llegaron hasta la vivienda, evidentemente hubo un entregador, manejaban información, tenían el detalle de dónde vivía esta familia. Esperaron la oportunidad. Mirá, vamos a acercarnos hasta el ingreso. Esperaron la oportunidad y, como dijo Liliana recién, en ocho minutos robaron dinero, suma millonaria, robaron joyas y robaron también armas de fuego. Y cuando llegaron de nuevo aquí, fíjate vos, que tienen las barreras para propietarios y visitas, como suele ser en los barrios privados, country, clubes de campo, como no levantó la barrera porque fallaba, directamente que hizo esta mujer, con el Peugeot 208, se la llevó por delante y se escaparon. Se dieron a la fuga. ¿Qué decisión tomó el club de campo? Bueno, por un lado, despidieron, se corta el hilo por lo más delgado, al personal de seguridad. Hay que ver, lo están investigando, hay una fiscal que está investigando para ver si lo despidieron. ¿Qué van a hacer ahora? Reconocimiento facial. Van a reforzar las medidas de seguridad. Todo propietario va a tener que tener el rostro y van a pasar a mayores medidas de seguridad porque, fíjate vos, 80 mil pesos de expensas, 70% de la seguridad y entran cuatro personas por el sector de propietarios y hacen el robo el día sábado a las 21 horas. Fíjate vos, este es el ingreso. Ahí están saliendo por el sector de propietarios los vecinos. Estamos en la calle 467, en las afueras de la ciudad de La Plata. Y fíjate vos que ahí el personal tiene la tarjeta, ahí va el propietario, pone la tarjeta, se levanta la barrera, como suele ocurrir en todos los barrios privados. Así hizo esta gente y como no levantó la barrera, aduciendo que eran propietarios y no les funcionaba, se levantaron y ingresaron a robar. Evidentemente acá había un dato, ¿no? Hablamos de una suma millonaria que en dólares, joyas, ¿qué se llevaron? Mirá, en principio lo que sabemos es que el dueño de casa es Matarife, Reinaldo López de nombre. No se encontraban la propiedad, por fortuna que no se encontraban, porque aquí también en el año 2016 le robaron al propio intendente de La Plata y a Garro, y en ese caso a la familia los maniataron y los maltrataron. Vive ahí, ¿no? También era ministro de desarrollo. Exactamente, son 400 propiedades que tiene esta urbanización cerrada, vive acá también el propio intendente de La Plata, y también sufrió un robo en el 2016, hace 22 años que se montó este espacio. Y acá tenemos un testimonio, que es el de Marcelo Peña, que es abogado, que es vecino aquí de este lugar y que inclusive representa a damnificados que quieren saber cómo se llegó a esta instancia, es decir, con lo que pagan despensas, con la seguridad privada, una empresa importante, entran por el sector de propietarios, van a una casa, roban una suma millonaria y se van, y nadie se entera absolutamente de nada. ¿Cómo lo explicó usted como vecino de este lugar y abogado? Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Y en principio es una mecánica muy a la ligera, ¿no? Realmente llama la atención, modus operandi, que como entrás y salís a un comercio, han ingresado aquí al barrio. No es algo típico, las normas de seguridad aquí son muy fuertes, son muy estrictas, más aún más con este hecho ya se han fortalecido. Pero la encontraron. Por eso... Encontraron la manera. Es que tenés que tener la connivencia con algún sujeto y seguramente investigaremos si es parte del sistema de seguridad también. O un personal externo. O sea, nosotros estamos trabajando, por eso nuestra idea, más allá del respeto a la familia que sufrió el ilícito con su letrado, nosotros con otros vecinos vamos a incorporarnos en la investigación, vamos a solicitar medidas probatorias, vamos a pretender también, obviamente... Vamos a avanzar un poquito más. Avanzamos con Marcelo Peña hasta el ingreso. Ustedes le pueden preguntar a Liliana y a Guillermo, para evacuar todas las dudas, ¿no? Vamos a hacer el acceso a este club de campo. Esto despierta, ¿cómo te va? Te habla Guillermo Andino. A ver, Marcelo, por lo menos... Hizo unos días. ¿Qué tal? Ya que hubo una discusión y finalmente lo dejaron pasar, ¿por qué no fue un móvil de seguridad que lo siguió para corroborar que iban a una determinada casa? Porque la casa donde pararon no ingresaron enseguida. Y eso ya debió haber despertado sospechas. Vos dijiste, Liliana, que tuvieron dos horas antes de arrancar. Sí, casi dos horas, eso es lo que marcan por lo menos las cámaras. Si él no puede confirmar, Marcelo. Es demasiado fácil teniendo en cuenta toda la seguridad que hay dentro de un country. Bueno, esos son los elementos que justamente queremos determinar. Es la incertidumbre también que tienen aquí los vecinos en cómo fue el comportamiento de los agentes de seguridad. Vos fíjate que, como bien decís, sí, tiene que haber una persona que no tiene una tarjeta habilitada porque no se la acompañó. Entonces, vos podés hoy en día hablar de una actividad negligente, prima fase, porque se está investigando, ¿no? Pero no quita, no opta a que, por ejemplo, haya personas dentro ya del barrio que hayan podido permitirle ese recorrido. No tenemos todavía los elementos. Por eso, acá hay dos cuestiones. O alguien, perdón, Marcelo, o alguien le dio protección hasta ese momento que entraron. Es decir, entraron con un auto a una casa, se quedaron ahí. No queremos investigar. Claro, está bien. Porque si no, es muy dudoso. Miren, como a veces representando otras víctimas, podemos consumar, incluso meternos también en una parte de la investigación que no lo va a hacer ni la defensa del personal de seguridad, ni la misma administración, ni los otros vecinos que quieran hacer con sus letras. Perdón que intervenga, pero muchas veces lo que pasa en barrios privados es que hay delincuentes que alquilan las casas también para hacer la inteligencia en el lugar. Sí, no puedo decir delincuentes, pero el antecedente más próximo fue el de Julio Garro, el intendente aquí de La Plata, que era un inquilino, uno de los autores de ley. Mirá vos. Y justamente con ese antecedente, luego, posteriori, quedó todo en la nada misma. Es la misma agente fiscal, la doctora Bravo, que trabaja muy bien, y nosotros lo que queremos justamente es que, a ver, de los otros, si existiera aquí autores o coautores, otros intervinientes del ilícito, que no vuelva a suceder. Entonces, vamos a estar detrás de la investigación, incorporando pruebas, y no obstaculizar justamente lo que están haciendo con la rica. Ahora, Marcelo, también hay un agravante, ¿no? Porque si estos sujetos entran con armas, en los country viven chicos, están andando en bicicleta, es como un poquito más laxo todo. Pero digo, tenés cuatro tipos armados hasta los dientes, intentando ingresar a una casa, que si por ahí no lo logran, empiezan a recorrer el country armados, a ver dónde encuentran la posibilidad de hacer un ingreso, como si estuvieran en un barrio del conurbano. Sí, bueno, esos son los puntos que nosotros queremos recabar, los datos que queremos, la información que queremos incorporar, porque sabemos que, como se va a llevar la investigación, va a ser en forma unilateral al efecto de una sola víctima o dos víctimas, depende de lo que haya sucedido en el día de ayer o anteayer. Pero incorporando nuevos elementos, con otros testigos, podemos saber también dónde estuvo el punto frágil. Porque, a ver, esto es algo de todos los días, es un hecho más, como en otras barrios cerrados. Ahí entran por visita, por ejemplo, fíjense, ahí entran por visita, Guillermo, Liliana, están entrando por visita, el personal de seguridad lo vemos con un chaleco fluo amarillo. ¿Cuál es el procedimiento ahí con esa visita, Marcelo? Como corresponde, o sea, se trabaja, se hace la identificación, se le pide toda la documentación, como lo que es un automóvil. Ahí no están abriendo el baúl, porque otros barrios privados abren el baúl, en este caso no. Excepto que esté autorizado por vía interna, por un QR, entonces generalmente cuando se le autoriza a un vecino con un QR, te abre la inhabilitación. Sin percusión, eso ahora se han reforzado. Claro, pero Marcelo, acá entraron por el lado del propietario, con la tarjetita que tienen ustedes. Claro. ¿No? Exacto, por eso el punto en cuestión es como un agente de seguridad con una tarjeta inhabilitada le permitió así a la ligera... La vamos a mostrar esa cámara. Sí, porque se ve bien, perdón. Hay discusiones. Cuando ingresa esta mujer que estaba al volante. Cuando entra la mujer... A ver, ahí está, mirá. A ver, ahí se ve. Ahí está entrando la mujer en el 208. Tiene como un pelo color medio entre rubio, tirando a naranja, pero puede llegar a ser hasta una peluca. Hasta llama la atención, llama la atención la mecánica. Es algo muy... Es ponerte así tan fácil. Exacto. Puede ya darse incluso hasta con una tarjeta que pudo haber funcionado mal y das la explicación en seguridad, pero ya en el segundo movimiento ya te da lugar a que decís... Marcelo, no, claro. ¿Ustedes sospechan? ¿O estás dentro del paquete o...? Sí, sospechan de esta seguridad y que pudo estar armado el hecho de que primero la dejara pasar, que existiera un diálogo para que hubiera testigos y finalmente le abrió la puerta como que la barrera, como que lo convenció? Hay un alto grado de sospecha, por cierto, son presunciones, son indicios que hoy en día tenemos que fortalecer con pruebas. Y te repito, o sea, más allá de lo que pueda llegar a estar haciendo la familia, esto es un barrio, es una comunidad y lo que yo represento en lo personal con algunos vecinos, queremos fortalecer justamente esos puntos. Entonces, sin perjuicio de que haya sido un error o no, o estás dentro del accionario delictivo, el agente de seguridad, queremos ver si estuvo acompañado por otros, si hubo personal externo, si hubo incluso policía adicional, metida o no, y terceros mismos. O sea, esto no hay que dejarlo solo a la ligera, a tres efectivos. Guillermo Lillana, hay un comunicado aquí del, disculpe que los interrumpa, del Club de Campo Granbel, donde dice, separación inmediata del guardia de seguridad, adopción de medidas que hacen a la continuidad o sanciones sobre la empresa de vigilancia, implementación de un sistema de reconocimiento facial para el ingreso y egreso propietarios al barrio, tecnología que ya ha adquirido por la administración, la empresa menciona el nombre de la empresa, reconfiguración del sistema de control de acceso a fin de anular la posibilidad de un guardia, que un guardia admita el paso de un propietario sin las condiciones de seguridad habilitante. Lo que suele ocurrir muchas veces entre la seguridad de los propietarios y las visitas es que se generan discusiones, porque a veces se demora mucho, esto fue un sábado a las nueve de la noche, suele haber fila, y que hace muchas veces el personal de seguridad. Y bueno, pasa. Es difícil, a ver, cuando es una comunidad, tenés interacciones, más tenemos los grupos de WhatsApp, es algo lógico, no razonable, que uno se queje hasta incluso de que hasta puedo dar una nota en televisión. Siempre va a ser todo muy dificultoso. Creo que acá hay un único objetivo, es que esto no vuelva a suceder. Y si sucedió, ir hasta las últimas consecuencias, a ver quién está prendido en esto. Porque eso es un tema. Vos confiás en una fiscalía, confiás en lo que está llevando incluso la voz de la propia víctima, pero se le pueden escapar un montón de aristas. Lo digo como a vos penalistas. O sea, a veces está bueno acompañar, ver si encontramos algunos otros elementos. Y bueno, la idea es objetivo, todos tenemos hijos. Sí, investigar. Tenemos tanto en este barrio cerrado como en otros lados, y queremos que se investigue a fondo. Claro. Marcelo, en medio de esta investigación y de estos aportes que ustedes mismos pueden hacer, supongo que habrá, o alguien se habrá acercado a la guardia para hablar con esas personas que estaban en ese momento ahí. ¿Qué les dijeron cuántos eran de los que estaban allí de seguridad? ¿Y qué dicen ellos? ¿Por qué le dejaron pasar a esa mujer cuando la tarjeta no le daba datos? Fue muy hermético todo. Parte de este impulso de querer ampliar la investigación fue el hermetismo y la incertidumbre también que tienen otros vecinos. Entonces, más allá de las quejas, las críticas de que a nadie le guste que avance o no, bueno, me parece que todos estamos con el mismo objetivo. No dejar pasar que sea un hilo... En la situación de Garro, el ex intendente, agarraron un inquilino. Ahora, el resto de los imputados no los encontraron. En otros barrios sucedió lo mismo, agarraron a uno, incluso ninguno. ¿Por qué? Porque a algunos les da miedo exponer y salir adelante. A ver, acá no hay nada que ocultar, somos vecinos, acá hay gente trabajadora, y creo que nadie es merecedor de nada, ningún tipo ni menos víctima de un derecho. No, está claro. Marcelo, lo que dicen, que ella era la jefa de la banda, la mujer que se ve en la cámara, supuestamente con el pelo rojo, no sabemos si estaba camuflada con la peluca. Naranja, rojo y té, claro. Y que les daba instrucciones telefónicamente que fueron derecho a la caja de seguridad, mientras hacía de campana afuera. Si ya bajan esa línea, para mí es porque hay algo más fuerte atrás. ¿Qué? A ver, ¿a qué te refieres? Y porque si vos tenés ya exponer una sola persona, a ver, te voy a dar análisis jurídico, esto sería un robo por fracción. Un robo por fracción es escarcelable. Vos imaginate si, como dicen, ya saben de un robo, saben dónde está el botín. Y creo que hasta incluso se puede ver prestado a ser visualizada directamente al efecto de comerse la situación. Te estoy dando una hipótesis de lo que han sido otras investigaciones. Claro. Es un delito que, prima facie, es escarcelable, si vos lo ves por ese lado. Sí, a ver. Lo que se sabe también es que fueron directamente, sabían a dónde iban. Que era la caja de seguridad. No es que empezaron a mirar por todos los rincones, a ver dónde se encontraba, sino que sabían exactamente a dónde iban. Y sabían del botín que dicen que es millonario en dólares. Con el que se iban a encontrar. Desconozco la cantidad. Y creo que también por respeto a la familia, creo, si no lo demostró en la denuncia, por lo que se dice, quizá, solo sí, que esta gente sabía dónde estaba y fueron directo a eso. Entonces, creo que hay que investigarlo. Y cuando tiran así a la postre, ya sabemos quién es la jefa de la banda, yo ya sospecho de que hay algo mucho más grande atrás. Que vos decís que ya saben hasta quién es y que puede haber, claramente, personal policial involucrado o de investigación involucrado. Decís que es eso. Y quien te tira en la mesa, ya de por sí, quién es la jefa de la banda, sin haber impulsado una investigación, es porque ya quieren tirar por norte un alfil de que quizá detrás hay otra cosa. Claro, que pueden sospechar de algo. Hay otras investigaciones mayores. ¿Y quién es el que llega? ¿Y algo más? Sí, 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 sí. Termina, termina. Digo, ¿quién es el que llegaba, te quería preguntar, a enterarse del robo? Porque el hijo, el matrimonio no estaba, el hijo se va y es ahí cuando entran. El que vuelve es el hijo y se da cuenta de lo que había pasado, cómo había encontrado todo. Porque también es dudoso si forzaron la ventana, si alguien pudo haber dejado algo abierto. Sí, yo, por información de lo que se ha surgido, incluso hasta en medios, en lo personal, hay un letrado que representa a la familia, él creo que salió a aclarar la situación. Yo les reitero, acompaño bien un poco la incertidumbre de estos vecinos que queremos fortalecer la investigación, nada más que eso. Ahora, perdón, Liliana, Guillermo, hay cámaras por todos lados. Acá está llegando un patrullero de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hay cámaras por todos lados. Es decir, estos delincuentes sabían que iban a quedar registrados. Es decir, el rostro de esta mujer, ella era consciente de que iba a quedar registrado. Esto es lo que llama también poderosamente la atención. Y el personal de seguridad que está en la garita, también sabía que iba a quedar registrado. Es decir, si este personal de seguridad era cómplice, ¿qué necesidad de quedar involucrado en esta investigación? Cuando también se presumía que utilizaron el artilugio de un auto nuevo, una mujer al volante, no me funciona la tarjeta magnética, y bueno, tengo que entrar un sábado a las 9 de la noche. Digo, acá dos patrulleros están llegando. Fíjate, Guillermo, dos patrulleros ahora. Y peritajes. A partir de la cobertura también de A24. Fíjense los peritajes, claro. Claro. La fiscal Virginia Bravo. Bravo, que es la que... Ahí está cuando le firma el cinturón y además le va a firmar un tatuaje en la pierna. Pero qué grande Messi, ¿no? Abre la puerta de su casa y hay argentinos que se consagra, que lo va a buscar. Sí, esto no era así, ¿no? Esto no era así. Ha cambiado la verdad que la apertura que ha tenido Lionel, el calor que recibió en este último tiempo. Yo digo que a partir de la consagración en el Maracaná, cuando la Argentina se consagra campeón de la Copa América, él abrió su corazón más que nunca. Y abre su casa ahora también. Claro. Empezó a empatizar mucho más con todos los argentinos que por allí pasaban. Mirá. Ahí está Pepi. Firmando... Bueno, ahora nos va a contar la historia a él, ¿no? Pero está firmándole el cinturón y también le firmó un tatuaje que tiene con Messi besando la Copa del Mundo. A ver, Laureano, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, amigos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Más viendo estas imágenes. Contanos cómo fue. Saliste campeón de la MMA, Messi se enteró y te llamó o vos fuiste a la casa de él. No, mirá, yo soy fanático de Lío y me pude contactar, me hizo el contacto de Chiquitapia con él y después de haber ganado el cinturón, el título de donde yo estoy peleando, se llama Ares, para que la gente sepa, es la mayor liga europea de artes marciales mixtas. Salí campeón de ese evento, le gané a un francés en Francia y nada, se armó todo como un espectáculo y una previa muy caliente por el tema del Mundial. Los franceses querían la revancha con nosotros en arte marciales mixtas, arriba del octágono y bueno, se quedaron con las ganas y nosotros nos trajimos la gloria. Muy bien. Así que nada, y bueno, y pude contactarlo a Lío, le dije que había sido campeón en Francia y que tenía muchas ganas de conocerlo y el chabón me invitó a la casa, así que nada, un crack, la verdad. Escuchame, el chabón es un poco fuerte. ¿Cuánto tiempo duró ese encuentro? Los pibes hablan así. Pepi, ¿cuánto tiempo duró ese encuentro? No, duró media hora, sí, media hora habrá durado, así que nada, fue la verdad que un sueño, tío, un sueño porque para mí como deportista es el número uno, por más que yo haga otro deporte, es el referente número uno que tengo por la resiliencia que él tuvo en un momento muy jodido de su carrera, que él estuvo por dejar la selección y todo y sin embargo siguió, siguió, siguió y trajo todos los títulos que nos dio, ¿no? Y nada, para mí poder haberlo conocido fue, como le dije a la mayoría, fue el mejor día de mi vida porque es el único título que yo tengo, Lionel, y poder estar con él en la casa fue increíble. ¿Le contaste esto, que le ganaste a un francés? Sí, sí, encima ella sabía de hace porque la seguridad de él, ahí alejo un poco la cámara, la seguridad de él entrenaban con un entrenador mío y le contaron que yo iba a pelear contra un francés que iba a pelear por el título en Francia, en París y le había mostrado imágenes de mi pelea y todo y nada, y él se mostró interesado en conocerme también. Escúchame, ¿y por dónde, digamos, por dónde surgió la charla? ¿Por dónde fue? ¿Fue por la MMA, por el fútbol? ¿De qué hablaron? No, la verdad que me sorprendió porque se mostró como muy interesado en lo que yo hacía. Me empezó a preguntar un montón de cosas de mi carrera, de dónde estaba viviendo, cómo eran los entrenamientos, cuántas veces entrenaba por día, de dónde era, yo se vi de La Plata, y nada, fue más por ese lado, ¿viste? Yo de Lionel ya conozco casi todo, ¿viste? O sea, era preguntarle algunas cosas, pero hablamos más de lo que yo hacía, del deporte que yo hacía, que por ahí no es tan normal, no es tan conocido como el fútbol, pero la gente ya va pasando el tiempo y se va haciendo más conocido aún. Muy bien, Laureano, te mandamos un abrazo y nos alegramos que hayas tenido este momento que todos quisiéramos tener con Messi. Está buenísimo, bueno, y ya que estoy acá, les muestro, les puedo mostrar. ¡Felicidades, campeón! ¡Bravo! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Ve a la firma de Yolet! ¡Qué gracia! ¡Qué lindo! Abrazo, un día venía a mostrarlo acá al estudio, ¿eh? Muchas gracias, muchísimas gracias. Voy a estar ahí, le voy a dar el cinturón. Hasta luego. Y practicamos, de paso, hacemos algunos juegos. ¡No, no, no, nos va a matar! ¡Páramé! ¡Nos va a ir mal! Este te dice, che, alguien te está molestando. Claro, avísame. Bueno, mientras el dólar, decíme, ¿está en 4.50 ya? ¿Subió 8 pesos? No, 4.50. No, no, no. Acabo de leerlo en un porcentaje. No, te vas, te vas de acá. Sí, puede ser, puede ser. La madera, búscalo. Lo que sorprende, el dólar es... ¿Viste que Rambo no se había enterado que la guerra de Vietnam había terminado y seguía? Bueno, ahora vas a ampliar... Es como que no se entera de nada y sigue, 4.50. Muchas gracias a Panadería Bellasar. Se viene el señor de las 11.53. Lucio está mirando el teléfono. A ver, nos fue a la pausa con el dólar a 4.50. Sí, no, sí, igual. No, 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 no alarmemos tampoco. Ya, ¿qué más podemos alarmar con todo lo que estamos viviendo? No es alarmar, es decirme la realidad. No es que sube minuto a minuto, sube hora a hora. No, no preocupemos a la gente de más. Pero Lucio, ya 8 pesos hoy. ¿8 pesos hoy? ¿Está a 4.42? Sí, 8 pesos, exactamente. La verdad, muy poco se puede explicar con el dólar blue en este nivel. ¿Querés una explicación racional? El dólar turista está a 4.49. Con lo cual, digo, no es lógico que un dólar legal esté más caro que uno ilegal. Porque, bueno, lo ilegal siempre se paga más caro en todos los órdenes económicos. Pero la verdad que esto pega fuerte en precios y puede comprometer, o sea, puede, ya genera inflación y además puede generar recesión. Y eso es lo que preocupa. Exacto, bueno, y lo que preocupó a mucha gente que estaba en la playa, en las costas de la Florida, en Miami, fue esta tromba marina impresionante que primero se paseaba por las aguas del océano hasta que finalmente quienes estaban allí con sus reposeras y sombrillas empiezan a ver que se venía para la costa. Y, ¿qué va a pasar? Va a empezar a levantar por los aires la sombrilla, la reposera, todo lo que estaba en las personas. Mirá, 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 mirá. Ahí viene. Como si fuera un ágele luz. Eso es una tromba marina. Insólito el momento que se vio, ¿eh? Mirá vos. Y se había provocado a partir de una tormenta eléctrica que sacudió a esta ciudad estadounidense, que lo hablamos con Adrián Sack, el viernes pasado. Ahí empieza a volar. Ahí está, mirá. Va entrando, entra 50 metros hacia adentro en la costa, llevándose todo. Algunos se quedaron por allí, observando, quizá acostumbrados por esto. Otros casi que los levanta la tromba en el aire. Ya es que iba con bicicleta. Por favor. Bueno, y se va a disipar cuando llega otra vez a la orilla. Pero claro, los daños, te la volvió a dir. Está Lucía Ugarte con nosotros. Hola. Lucía, a ver qué. Está con un vientito ya en la cara que le pega. ¿Cómo estás, Lucía? Me estoy volando. Acá estoy sobreviviendo, pero realmente hoy lo podemos contar, pero fue el susto enorme el que se vivió el día viernes en las plazas de Sporibud, Daytona específicamente, porque los turistas estaban pasando un día de playa común y de repente vieron esta tromba tornádica, lo quiero decir bien, marina. ¿Por qué tornádica? Porque tiene similares a un tornado, pero a diferencia del tornado, este fenómeno climático se desarrolla, claro, adentro del agua y avanza directamente hacia la playa. De hecho, en este caso específico, tocó la playa. Eso fue lo que conmovió y asustó tanto a los turistas que registraron. Ahí están viendo las imágenes impactantes. Más de dos metros se desarrolló de circunferencia de diámetro esta tromba marítima. Y la verdad que sí, provocó un gran susto. Hoy siguen los grandes vientos, como pueden ver aquí en Miami. Hay también alertas de inundaciones y hay una alerta roja, ¿no? Obviamente que no saquen los autos, que pueden dañarse, como pasó hace unas semanas con Fort Lauderdale y el aeropuerto, que directamente se tuvo que cerrar. Se cancelaron todos los vuelos por la inundación que tuvo el aeropuerto Fort Lauderdale. La verdad que se están viviendo unos fenómenos climatológicos en Miami muy extremos y estamos alertas y el gobierno pide que estemos también alertas. Ahora, Lucía, ustedes viven con permanentes tutoriales climatológicos, ¿no? Porque hoy estaba leyendo en algunos portales de Estados Unidos que decía, ¿qué hacer si viene una tromba marina? Ponele, si estás nadando, salí rápidamente, buscá un lugar seguro. Si estás navegando y te sorprende, chaleco salvavidas, colocátelo a penal. Digo, viven con mucho temor por estos eventos. Sí, además lo que tienen estos eventos es que son esporádicos. Uno a veces no los planea. Tanto el tornado, como esta tromba marítima, uno estaba pasando un día común de playa y pasa, es de un minuto a otro. Uno está viviendo un día de sol, de playa, de vino y a los cinco minutos se pone como está ahora, por ejemplo, los vientos muy fuertes y a veces no da tiempo realmente a salir del agua. Eso es lo peligroso. Si la tromba marítima agarra a los turistas, en el agua, a los chicos, eso es lo que podría ser peligroso. Por eso, de hecho, un turista no llegó a salir a tiempo, pero resultó ileso, pero podría haber sido mortal. Ajá. Bueno, tengo entendido que, cambiando de tema y esperando que no se repitan, ¿hiciste un yanket con Fito Paez? ¿Es así? Sí, con el protagonista, con Iván Hochman. Es el protagonista de la nueva serie, Después del amor, vio Epic de Fito Paez. La verdad, muy emocionante porque se van a pasar 30 años de la historia de Fito, desde que era chiquito hasta que era más grande el éxito absoluto, con personajes que todo el mundo conoce, como Charlie García, Baglietto, Fabiana Cantillo, Cecilia Roth. Es una serie, les digo, yo ya estoy con ganas de verla toda. Entreviste a Iván, que se preparó muchísimo, seis meses de ver todos los documentales, de investigar las facciones de Fito. Y bueno, parece que va a dar que hablar. Hay que ver cómo lo reciben los fans, ¿no? Que van a ser los más críticos. Lucía, después de toda la paz que fue a buscar Shakira, decime que la tromba le pasó lejos. Y en caso de que le haya pasado lejos la tromba, decime qué saben ustedes de Shakira, que este fin de semana se la vio con Juan Luis Guerra, con el marido de Gloria Estefan, que está como entre amigos, con familia. Sí, tengo muy buena información de Shakira a primera mano, de mamis del colegio que van con... Muy bien. El chat de mamis. El chat de mamis, no estoy en el chat, pero más o menos que lo averigüé todo. Y por suerte dice que Shakira vio una vida completamente normal, que como bien dijiste Angie, acá está rodeada de músicos que la quieren mucho, que ella se siente como en casa, que son familia, como Juan Luis Guerra, como Carlos Vives. De hecho, hice un posteo hablando sobre él, muy cariñoso. Y se está recomponiendo, como dice ella, ¿no? Con sus padres, con su familia. Y la verdad que no la molestan, los periodistas no la acosan como pasaba en Barcelona. Los chicos pueden ir al colegio de manera normal. Sí les puedo contar que se mandó un comunicado a todos los padres del colegio, que por favor sean respetuosos, que mantengan la identidad de la tira. Claro, y eso se cumplió. La verdad que Shakira vio una vida normal. Lu, hoy llega Piqué, hay que estar atenta. ¿A Miami? Hoy llega Piqué, va a cumplir los 10 días, los 10 días que tiene con los hijos, porque va a ser 10 días por mes con sus hijos, más las vacaciones de verano, otro día lo contamos. Pero hoy llega y se queda 10 días para estar con Sasha y Mila. Bueno, mañana hablamos de vuelta, Lucía. Bueno, ahí vamos a estar atentos. A ver, ¿cuál qué hora llega Piqué, Angie? Pásame, lo íbamos. Ahora te paso por WhatsApp. Dale, buenísimo. Bueno, Lucía, antes de que te vueles, hicimos toda la nota con tu pelo al viento. Divina, igual. Divina, una reina. Es tipo ventilador. Una reina en medio de la trompa. Encima, desde un piso, desde un piso 42. Mira. En brinco. Ah, la que puede, puede. En brinco esta. Lucía, muchas gracias por la info, ¿eh? Que tengan un buen día. Hasta la próxima. Chau. Bueno, son las 12, justito. Pero, mirá, ¿eh? En punto, por fin. Un minuto más. Muy bien. Me va a enojar, Maxi, si no. Bueno, gracias una vez más por habernos acompañado. Nos quedamos con Maxi Montenegro. Y si esto le gustó, estaremos mañana por A24 aquí en Andino y las noticias a las 9.30. Chau. 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 Gracias por ver el video.